Se señala que siempre serán en el recinto legislativo de San Lázaro, no solamente por obviedad del espacio, que este es un recinto que bueno, originalmente fue construido pensando en que pudieran ser las dos cámaras que albergara este recinto y ya más adelante, bueno, pues el Senado tuvo una sede diferente, sino porque también evidentemente es el espacio que históricamente corresponde al Congreso de la Unión. Vemos en este momento ya a los nuevos integrantes, al senador Tomás Torres Mercado, que ya se encuentra listo para poder dar inicio a esta sesión de Congreso General y el apoyo de servicios parlamentarios de ambas cámaras, a pesar de que bueno, pues este es el recinto de los diputados, también toda la infraestructura del Senado de la República se encuentra hoy inmerso para poder dar pie a esta sesión de Congreso General Martín. Así es, Gladys, y un aspecto que también, precisamente para compartir con nuestro auditorio que nos está acompañando y sepan qué es lo que va a ocurrir en unos momentos, lógicamente se tiene que iniciar verificando que exista el quórum de ambas cámaras, con ello el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados estará indicando, como es costumbre, sonando la campanilla, de que inician los trabajos, ya se darán las indicaciones pertinentes a quien funja como secretario o secretaria, precisamente para llevar a cabo los trabajos del día de hoy, quien le tendrá que notificar al presidente de la mesa directiva si existe el quórum necesario y reglamentario, y después de ello iniciará lo que se espera que ocurra en esta sesión extraordinaria, se habla del posicionamiento, hemos hablado del posicionamiento de los grupos parlamentarios, precisamente para referirse a lo que es el trabajo del próximo periodo ordinario, de lo que también es y será, por supuesto, lo que es la presentación del segundo informe de gobierno del presidente de la República, y que se espera que se expresen los grupos parlamentarios el día de hoy, también Gladys, por supuesto, será un receso, precisamente con la intención de recibir el segundo informe de gobierno. Así es, y bueno, Javier, como bien tú lo sabes, este Congreso de la Unión, el Poder Legislativo, se encarga justamente de ser el equilibrio entre los tres poderes de la Unión. Esto toma hoy una gran importancia, hoy primero de septiembre, no solamente porque para el Legislativo, en per se, es una fecha importante, sino también por la recepción, Martín, Javier, de este segundo informe de actividades, donde justamente entran ambas cámaras del Congreso de la Unión a analizar cada uno de los cuatro apartados que conforma el informe presidencial, y bueno, ver que las reformas, que el trabajo que desde esta Cámara se hizo, se esté cumplimentando a través del trabajo que se ha hecho en la Administración Pública Federal, y bueno, mantener esta parte de equilibrio para que los tres poderes estén funcionando en este mandato constitucional que tiene que ver precisamente con el bienestar, con el beneficio de todos los mexicanos. Esa es la importancia de esta fecha en estos dos sentidos, en la instalación de lo que es el Legislativo, pero también en el poder tener este control, este equilibrio en lo que está haciendo el Ejecutivo Federal como parte electoral, como parte importante, y que de aquí se desprenderán en los próximos días, bueno, pues lo que es el análisis de la glosa de este informe, y pues tendrán que venir a comparecer los diversos secretarios de las diversas dependencias gubernamentales. Principalmente de lo que es Javier Gladys, las cuatro rubros que bien mencionabas, política social, política económica, también lo que sucede al interior del país y relaciones exteriores, se estarán revisando de manera específica y muy permanezada en cada una de ambas cámaras. Aquí se espera también, por supuesto, el inicio de los temas, después de conocer ya lo que es la ley de ingresos, y en este momento pues está iniciando ya esta sesión del Congreso General, y lo invitamos a que se quede con nosotros. Señores legisladores, sean tan amables de tomar su lugar, si son tan gentiles. Pido a la Secretaría, haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados. Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 343 diputadas y diputados. Se pide al secretario de la Honorable Cámara de Senadores, haga del conocimiento de esta presidencia la asistencia de senadoras y senadores. Señor Presidente, con base en el registro previo de asistencia de la Secretaría, están presentes 91 ciudadanas, senadoras y ciudadanos senadores. Señor Presidente, hay una asistencia de 343 diputados y 91 senadores. Hay quórum del Congreso General. Se abre la sesión de Congreso General. Se invita a los presentes a ponerse de pie. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 1 de septiembre de 2014, el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la 62ª legislatura. Se va a proceder a entonar el himno nacional. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ustedes pueden tomar asiento! Me invito al señor senador Miguel Barbosa Huerta, presidente de la mesa directiva de la Cámara de los Senadores. Señor senadores, sea tan amable en acompañarme a recibir el segundo informe de gobierno del presidente de la República, el cual será entregado por el licenciado Miguel Ángel Osorio Chón. Se declara un receso. Bueno, pues en este momento se ha decretado un receso. Para poder hacer lo propio serán precisamente los presidentes de ambas cámaras del Congreso de la Unión, del Senado Mexicano, de la Cámara de Diputados, quienes acudan hasta el salón de protocolo, donde se prevé la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, para hacer la entrega del segundo informe de actividades del Ejecutivo Federal. Así es, y con esto inicia también uno de los objetivos fundamentales para los cuales se reúne el Congreso General precisamente para dar inicio al periodo ordinario y también para recibir el informe de gobierno en la situación que guarda la administración pública en el segundo año del presidente de la República, Enrique Peñanita. Vamos a regresar nuestros micrófonos, Gladys, con nuestro compañero y amigo Javier Solorzano. Muchas gracias, Gladys, Martín, gracias. Bueno, entonces estamos aquí en el lobby, ya le explicaban claramente qué es lo que viene. Lo que viene ahora es que nosotros nos vamos a ir al pleno, al salón, perdón, al salón de protocolo. Y allí en el salón de protocolo vamos a irnos rápidamente, en buena medida, para que estén ellos en... Bueno, ahí tenemos las imágenes del camino, pues, del pleno al salón de protocolos. Y vámonos directamente con Selene y Elizabeth para que nos digan, están llegando, está lloviendo, usted alcanza a ver, y el secretario de Gobernación ya está allá. Y también la otra cosa que le digo es que estarán yendo el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de Senadores en un hecho muy interesante, la verdad, ¿no? Porque eran tres caras, las que estaban enfrente de nosotros, que, bueno, pues es la izquierda, son... Y también el movimiento ciudadano, ¿no?, donde se encuentra otro de los diputados. Entonces, era muy interesante ver eso en este juego hoy de la política tan importante que sea alterno, alternativo. Bueno, vámonos directamente con ustedes, si les parece, este, vámonos, Selene y Elizabeth, con ustedes, para que nos digan qué van viendo en la llegada de los legisladores, en donde ya está, se encuentra ya el secretario de Gobernación. Adelante. Así es, Javier, como tú lo has comentado, ya se encuentra en este salón de protocolos, recepción diplomática, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, quien va a hacer entrega de este segundo informe de gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y como tú lo has mencionado y lo estamos viendo en estos momentos en pantalla, ya están acercándose a este salón de protocolo tanto el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Silvano Aureoles, como el presidente del Senado de la República, el senador Miguel Barbosa, quienes estarán recibiendo este segundo informe de gobierno y posteriormente regresarán al salón de plenos de la Cámara de Diputados para reanudar la sesión de Congreso General y también notificar al Pleno del Congreso General que han recibido este documento. ¿No es así, Elizabeth? Así es, Elena, y como bien lo comentas, ya estamos a la espera de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llegue a este salón de protocolo del Senado, de la Cámara de Diputados, aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y es importante también pues darle a conocer un poco sobre la historia, de por qué se realiza y se lleva a cabo. Aquí este informe de gobierno, este segundo informe, pues le comento que es en la Constitución de 1824 cuando se sentaron las bases jurídicas del informe presidencial, ya que en su artículo 120 quedó establecido que los responsables de cada secretaría de Estado y no el presidente estaban obligados a dar cuenta de la situación de la que se encontraba su respectivo ramo. Asimismo, el artículo 63 de la Constitución de 1857 establecía a la apertura de sesiones del Congreso asistiera el presidente y pronunciara un discurso en que manifieste el Estado que guarda el país. Pero eso ya cambió, la historia cambió, la historia cambió, Selena Chacón. Así es, Elizabeth, como tú lo has comentado, esto cambió debido a las reformas que se realizaron a los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que ya no existe la obligación del presidente de la República a asistir a la apertura del periodo ordinario de cada año de ejercicio del Congreso de la Unión, sino que únicamente tiene la facultad de presentar un informe por escrito en el cual se manifieste el Estado General que guarda la Administración Pública Federal y también que se señale cuáles serán los avances. Otra de las facultades que también está establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Elizabeth, hay que recordarlo, es el que también presente iniciativas preferentes al inicio de cada año de ejercicio de las legislaturas. Y bueno, no sabemos si en estos momentos donde haga entrega el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, del segundo informe de gobierno, también haga entrega de una iniciativa preferente, pero estaremos al tanto para también estarle informando a todo el auditorio de la República Mexicana que nos acompaña en estos momentos. Hay que recordar, no asiste el presidente de la República porque no es una obligación, sin embargo, envía este informe por escrito en manos del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como lo veremos en unos momentos. Y le comento, ya en este salón de protocolo y recepción diplomática, ya se encuentran también algunos senadores de la República y diputados federales, ya que también acompañan como una comisión de cortesía, tanto al presidente de la Cámara de Diputados como al Senado de la República. Así es, Elena, y como bien lo mencionas, pues bueno, después de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entregue este segundo informe de gobierno a cargo del presidente de la República, en este momento ya nos están diciendo que está entrando ya aquí a este salón de protocolo al secretario de Gobernación, ahí lo estamos viendo en imágenes, es por ello que nosotros lo invitamos a que nos acompañe y también escuche el mensaje que va a dar el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Así es, Elizabeth, y como tú lo has mencionado, se prevé que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, brinde un mensaje, pero será muy breve, al parecer no pasará más de tres minutos, y también se prevé que se presente un breve mensaje también por parte del presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Silvano Oroles, que en estos momentos funge también como presidente de la mesa directiva en esta sesión de Congreso General. Por ello, se prevé que se haga este mensaje por parte del presidente de la Cámara Baja. Y eso también lo podremos escuchar a través de esta transmisión especial del 1 de septiembre, en la que usted, a través de la señal del Canal del Congreso, el Canal de la Unión, nos acompaña. Posteriormente, hay que decir que cuando se entregue este informe de gobierno, se tiene que notificar a ambas cámaras, y cada una, tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados, tiene que llevar a cabo un análisis profundo de este informe. Así es, es precisamente mediante este análisis, en donde los legisladores verán si es necesario llamar a comparecer a algún funcionario para que rindan cuentas, o de igual forma también se va a requerir una pregunta escrita para que contesten a las diversas preguntas que tienen los legisladores en torno al informe que se entregue. Así es, Elizabeth, te comento. Esta pregunta se llama pregunta parlamentaria, y en la cual el Presidente de la República tiene que contestar en un periodo no mayor a 15 días naturales. Después, también se puede solicitar la comparecencia de los secretarios de Estado, del titular de la Procuraduría General de la República, así como también de los directores de las entidades paraestatales. En estos momentos, le informo, ya se encuentran en sus lugares tanto el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osirichón. Escuchemos. Silvano Aureoles, Presidente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Senador Miguel Barbosa, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Señoras y señores legisladores, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, acudo a esta soberanía para hacer entrega del segundo informe sobre el Estado que guarda la Administración Pública Federal. La relación entre el Ejecutivo y Legislativo está definida por el diálogo, la eficacia y la construcción de acuerdos. Hemos demostrado que la división de poderes no significa división de esfuerzos, no significa división de objetivos. Hemos logrado que las coincidencias prevalezcan sobre las diferencias. El Gobierno de la República reconoce la visión y el trabajo del Congreso de la Unión, que dotó a nuestro país de una nueva plataforma constitucional, institucional y legal para alcanzar el desarrollo que merecen todas las familias mexicanas. Con responsabilidad, el Legislativo ha puesto el interés. Desde el Ejecutivo, por instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto, actuamos con determinación, buscando el consenso y los acuerdos, siempre con respeto a las ideas de todos. Juntos, hemos hecho buena política, la que trasciende a lo inmediato, la que no se frena ante coyunturas ni atiende agendas individuales, la que aspira a cambiar realidades y las traduce en mejor calidad de vida para la gente. Es así como se concretaron las reformas que México exigía. Estas reformas son fruto de un debate responsable, ejemplar y amplio, en el que todas las voces, que así lo decidieron, participaron. Son producto de un gran acuerdo nacional y destacan en el mundo, entre otras cosas, por haberse dado en un marco en el que no existía crisis económica o política. Los mexicanos dimos muestra de que tenemos la convicción y firmeza de avanzar juntos en el camino del desarrollo. Esa es la esencia de nuestra democracia. Esa es también la fortaleza de las reformas estructurales. México se puso en movimiento y hoy podemos decir que la transformación ya está en marcha. Ahora es el momento de pasar de un proyecto con visión de futuro a una mejor realidad en el presente. Es una nueva etapa que se mantiene la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se mantiene también la relación y además se profundiza. Porque para alcanzar los resultados que la sociedad espera, la colaboración y la coordinación deben ser permanentes. Esa es la convicción que guía al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Tal como lo establece nuestra Constitución, hago entrega formal de este segundo informe que contiene los resultados de los programas y líneas de acción que el Gobierno de la República ha puesto en marcha durante el periodo que va del 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto del presente año. Gracias. Asimismo, hago del conocimiento de esta soberanía que como lo anunció hace unas horas, el Presidente de la República ha decidido presentar una iniciativa de trámite preferente en uso de las facultades establecidas en el artículo 71 constitucional. Es en esa calidad que hago entrega del proyecto de ley general para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, cuyo objetivo fundamental, como lo dio a conocer el Presidente de la República, es ampliar sus garantías y velar por el principio del interés superior de la niñez. De aprobarse esta iniciativa, por primera vez México tendrá un programa con líneas de acción que permitan garantizar su bienestar y un sistema nacional de protección que les dé seguimiento. Estamos convencidos que este proyecto representa un gran avance en favor de los derechos de nuestra infancia. Queda a su consideración para su análisis, discusión y determinación. En suma, lo que mueve al Ejecutivo Federal en la presentación de esta iniciativa es garantizar la protección, el cuidado y los derechos de lo más bailoso que tenemos, nuestras niñas, niños y adolescentes. me permitan entregarse. Diputado Silvano Aureoles, senador Miguel Barbosa, senadoras, senadores, diputadas, diputados. Los titulares de las dependencias y entidades del gobierno estaremos atentos a los acuerdos que determinen las cámaras del Honorable Congreso de la Unión para el análisis de este segundo informe. Como lo hemos hecho hasta ahora, en el Ejecutivo mantendremos el compromiso de seguir construyendo juntos. porque sólo así, con la participación de todos, habremos de seguir trazando un mejor porvenir para los mexicanos. Señores presidentes de las cámaras de diputados y senadores, sean ustedes conducto para hacer llegar a las y los legisladores el saludo y reconocimiento del presidente de la República, quien, además, les desea, como hasta ahora lo han tenido, éxito en el periodo ordinario que hoy comienza, en beneficio, por supuesto, de todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigas, amigos, senador Miguel Barbosa Huerta, presidente de la Cámara de Senadores, señor licenciado Miguel Osorio Chón, secretario de Gobernación, bienvenido. Como presidente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le doy la más cordial bienvenida en su calidad de representante del ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. De conformidad con lo que ordena nuestra ley fundamental, a nombre del Poder Legislativo, recibo oficialmente el documento en el que el titular del Poder Ejecutivo Federal consigna el Estado que guarda la Administración Pública Federal. Las y los diputados, conforme a nuestra responsabilidad, realizaremos un exhaustivo análisis del mismo en ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. tengan la certeza y la seguridad que durante la glosa del informe, siguiendo un proceso de diálogo, transparencia y rendición de cuentas, agendaremos las comparecencias de los secretarios de Estado y de los funcionarios federales que esta soberanía considere pertinentes. Asimismo, en el caso necesario, habremos de solicitar la información adicional en los términos constitucionales. Señor Secretario de Gobernación, hace justo un año, al entregar el primer informe de gobierno, usted mencionó lo siguiente. El Gobierno de la República considera que la política debe de servir para hacer coincidir visiones entre aquellos que piensan distinto. Es oportuna la referencia porque nos identifica en el compromiso por México, un México plural que se expresa en la conformación del Congreso. En el país son cada vez más las voces que se alzan para pedir menos sectarismo y más visión de Estado, en donde las actitudes de los políticos y frente a la política permitan construir un mejor modelo de convivencia social que contribuya a la grandeza de México. En el caso específico de las y los diputados federales, antes que militantes de partidos, somos representantes populares que nos debemos a todas y a todos los mexicanos. Por el bien de ellos, por el bien de los mexicanos, debemos de fortalecer cada vez más los lazos de comunicación entre los poderes de la Unión. Señor Secretario, en este acto dejo constancia de la recepción del informe y le refrendo nuestra voluntad de continuar trabajando por el bien de México. Recibo también la iniciativa preferente que envía el titular del Ejecutivo Federal en el uso de las facultades que le confiere la Constitución para darle el trámite correspondiente. Finalmente, expreso mi agradecimiento a todas y a todos, a los representantes de los medios de comunicación y a mis compañeras diputadas compañeros diputados a las senadoras y a los senadores que integramos las mesas directivas de ambas cámaras del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Solo me resta agradecerle su presencia a nombre del Poder Legislativo e invito a mis compañeras y compañeros a pasar al recinto para reiniciar la sesión de Congreso General. Muchas gracias. De esta manera ha sido entregado el segundo informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo Federal en manos del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio al Presidente de la Cámara de Diputados el Diputado Silvano Aureoles y al Presidente del Senado de la República el Senador Miguel Barbosa. Hay que señalar que durante el mensaje que brindó el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio señaló que el Congreso de la Unión dota a una nueva plataforma constitucional muy importante para el desarrollo de nuestro país y también señaló la importancia de fortalecer los lazos entre los poderes tanto Ejecutivo como Legislativo. No es así Elizabeth. Claro, en el mensaje que escuchamos a cargo del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong destacó que hay que trabajar en unidad respetando siempre las diferentes ideologías que tienen los diversos grupos parlamentarios que conforman este Congreso de la Unión. Es importante también destacar que en el mensaje del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong hace constatar la entrega de la iniciativa preferente a cargo del Presidente de la República Enrique Peña Nieto la cual habla sobre la Ley General en materia de los derechos humanos de las niñas de los niños y de los adolescentes Eleni. Así es como tú bien lo mencionas el objetivo principal de este proyecto de ley que envía en esta iniciativa preferente el Presidente de la República tiene el objetivo de ampliar los derechos de las niñez pero también de fortalecer los intereses que les corresponden. Posteriormente Elizabeth este informe que ya ha sido recibido en manos del Presidente de la Cámara de Diputados y también que lo acompaña el Presidente del Senado de la República se dirigen en estos momentos nuevamente al recinto de la Cámara de Diputados esto con el fin de reanudar la sesión de Congreso General y también informarle al Pleno que han recibido este informe presidencial así como la iniciativa preferente a la cual escuchamos por parte del Presidente de la Cámara de Diputados que se le dará el trámite correspondiente que es el darle el análisis la discusión y en su caso aprobación siendo Cámara de Origen aquí la Cámara de Diputados y después del proceso legislativo que se le dé en esta Cámara Baja se regresará o se enviará al Senado de la República Así es como bien lo mencionas todo es un proceso legislativo pero es momento de regresar con Javier Javier te escuchamos Muchas gracias muchas gracias tanto ya sabe que están Selena y Elizabeth estaban ahí en el salón de protocolo vamos a ir ahora lo que estamos viendo ahora es la salida del Secretario de Gobernación una comitiva la acompaña ahí en la zona de aquí atrás de donde nos encontramos nosotros en San Lázaro y ya con esto termina la entrega del informe como bien se planteó y como lo planteó bien el diputado pues el diputado Silvano Aureoles con toda claridad ahora viene el momento en donde se va a analizar el informe y para eso se va a solicitar la presencia de los secretarios de Estado o de las áreas que sean las que se tienen que abordar algo que es muy interesante es que el planteamiento de los diputados es el reconocimiento de una Cámara de Diputados que es plural que tiene diferentes formas de manifestarse diferentes formas de ver los diferentes asuntos que aborde el país y que eso se va a manifestar seguramente como se ha venido manifestando en los últimos años precisamente a la hora de la discusión sobre el informe lo que viene ahora yo quiero ser enfático en ello además de la entrega que ya se hizo del informe lo que viene ahora es muy importante porque vienen los posicionamientos allá en el pleno allá al ratito nos iremos cosa de nada con Gladys y con Martín regresan los diputados después de que la comitiva despide al secretario de Gobernación en fin bueno todos dejan el informe regresan y regresan ahora al pleno y ahí estarán a partir de este momento la presentación de los posicionamientos yo quiero ser enfático en ello perdón que sea reiterativo pero es que es muy importante conocer lo que los diputados en un diputados senadores quienes hayan decidido los partidos a lo largo de siete minutos que son siete partidos los que están ahora registrados ya veremos que pasa el año que entra cuando hay otros tres partidos que como usted sabe ya tienen su registro pero tienen que mantener el registro sin alianzas consiguiendo al menos tres por ciento de la votación para que puedan mantener el registro pero por lo pronto estos siete partidos van a presentar sus posicionamientos que es exactamente esto esto es el punto de vista que tienen los partidos políticos de lo que se ha hecho pero de lo que debe de ser también esta legislatura este periodo que se inicia este día hay algo que yo creo que todos de alguna u otra manera pensamos cada quien si quiere usted a su manera que tiene que ver con si la forma en que hoy el informe presidencial está siendo presentado se está siendo entregado es suficiente porque pasamos de esos días realmente oprobiosos del día del presidente a de repente ya la propia ley determina que basta con que se entregue el informe y a lo mejor tendríamos que pensar lo digo porque lo he escuchado de muchos legisladores y por convicción propia que tendríamos que pensar con formas diferentes en términos republicanos con discusiones no en un tono parlamentario porque no somos un parlamento pero si quizás que las partes se escuchen este es el regreso a la cámara de diputados de los diputados que estaban en la comisión y que recibieron el informe y en cualquier momento estará ya reiniciándose la sesión y en este reinicio de la sesión les recuerdo el acto único que hay por lo menos hasta ahorita de no ser que alguien haga algún tipo de observación que cabe en cuanto a en cuanto a la práctica parlamentaria en cuanto a la práctica legislativa lo que se hace es a partir de este momento inician los posicionamientos de los legisladores de los partidos políticos a través de los diputados entonces en cualquier momento están ya aquí ya es una cuestión nada más de esperar que se sienten y que se dé inicio esta etapa con la que se cerraría la sesión inicial y los legisladores de recuerdo se reúnen regularmente martes y jueves pero hay muchos momentos como usted lo sabe que no bastan dos días como se vio incluso con el periodo extraordinario en donde pues se llevaban horas y horas para la discusión entonces a partir de este momento vienen los posicionamientos yo mando la señal allá está Gladys y Martín a la Cámara de Diputados al Pleno ya nada más para que ellos den como dicen bueno ya tocó la campana entonces ya dejamos ahí Gladys Martín gracias y nos quedamos con el audio original al Pleno de la Cámara de Diputados procede a la Secretaría a dar lectura al oficio del Ejecutivo Federal Presidente del Honorable Congreso de la Unión presente en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presento a este Honorable Congreso de la Unión el informe escrito del Estado General que guarda la Administración Pública del país reitero a usted ciudadano presidente las seguridades de mi atenta y distinguida consideración México Distrito Federal a primero de septiembre de dos mil catorce el presidente de los Estados Unidos Mexicanos Enrique Peña Nieto el Congreso de la Unión declara formalmente cumplida la obligación del presidente de la República a que se refiere el párrafo primero del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Remítase a las cámaras de diputados y de senadores los ejemplares respectivos del segundo informe de gobierno presentado por el presidente de la República a fin de que se aboquen por separado al análisis correspondiente al mismo tiempo se recibió del Ejecutivo Federal con fundamento en el artículo 71 constitucional para trámite preferente la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para la protección de niñas niños y adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y Desarrollo Integral Infantil Remítase a la Cámara de Senadores El siguiente punto del orden del día es la intervención de los grupos parlamentarios relativa a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la 62ª Legislatura harán uso de la palabra hasta por 10 minutos cada uno de los siguientes legisladores del grupo parlamentario de Nueva Alianza hace uso de la palabra la diputada San Juana María San Juana Cerda Franco Gracias Con su permiso, diputado presidente. Señoras, señores legisladores, mexicanas y mexicanos que nos atienden en este momento. México lucha hoy por definir su futuro. Nuestro tiempo encierra promesas e incertidumbre. Estamos ciertos que la vía del acuerdo ha abierto nuevos caminos. Pero sabemos bien que los retos por afrontar son inmensos. Las grandes reformas que ha procesado esta legislatura tienen ya un carácter histórico. Este ciclo de reformas largamente aplazadas obedece a un escenario nacional donde grandes problemas persisten y la confianza se deteriora. La economía nacional no crece con la intensidad y el ritmo necesarios para generar empleos de calidad. El reto es ser competitivos en el nivel global a fin que podamos contar con suficientes elementos para detonar el desarrollo nacional. A pesar de que existen avances insolayables en la coordinación entre las fuerzas y agencias de seguridad del Estado mexicano, además de la creación de la Gendarmería Nacional y de los esfuerzos contra los secuestros, la inseguridad se mantiene como una de las principales preocupaciones sociales. Los delitos de alto impacto social y los niveles de impunidad desalientan a la población. Persisten también la pobreza y marginación dentro de México. Hay muchos Méxicos debido a esta desigualdad. Los beneficios y las riquezas nacionales se concentran en pocas manos. Nueva Alianza apoyó las reformas estructurales porque México necesita una transformación profunda. Nuestra postura ha sido crítica y propositiva porque en todo proceso de cambio es necesario garantizar que el interés general se fortalezca y evitar que los intereses particulares o de grupo concentren los beneficios. A lo largo de nuestra breve historia hemos planteado muchos de los temas de las reformas. Pusimos sobre la mesa la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la necesidad de una educación de calidad con equidad. Antes de que se presentaran las iniciativas, propusimos la creación del seguro de desempleo y que el Estado garantizara el acceso universal al Internet. Planteamos la autonomía del IFAI para fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas porque la honestidad y la eficacia son insumos fundamentales de la democracia. La sociedad ya no tolera más corrupción, más impunidad e ineptitud. Debemos poner en una caja de cristal el ejercicio de gobierno y establecer sanciones ejemplares a quienes defrauden la confianza ciudadana. Corresponde ahora vigilar que la aplicación de la reforma se apegue al espíritu de la ley, evitar que las resistencias terminen por desvirtuarlas o limitarlas. Las reformas estructurales colocan hoy a México en el umbral de una nueva era. Es tiempo de una profunda revisión del modelo de desarrollo para que las transformaciones estructurales sean en realidad efectivas. Pero lo que no podemos hacer es permitir que se defrauden las expectativas de crecimiento y bienestar que generan estas reformas. Nueva Alianza tiene claro que para transitar hacia una nueva etapa histórica de desarrollo y convivencia social es indispensable un factor vital que no se produce por la vía legislativa ni se adquiere en el mercado. Me refiero a la confianza. Las mexicanas y los mexicanos hemos perdido la confianza en las instituciones, en las autoridades, en los representantes, en el vecino. Más grave aún, diversos estudios de opinión señalan que estamos perdiendo la confianza en el futuro. La falta de confianza genera muchos males. Por ejemplo, la costosa sobre regulación en ámbitos como el electoral o el fiscal. La insuficiencia, inversión económica, entre otras. Los legisladores y las legisladoras somos de las figuras públicas con menor reconocimiento social. El Congreso de la Unión necesita recuperar la confianza ciudadana en un contexto donde existe una tendencia a criticar con intensidad al poder legislativo. Es, por lo tanto, nuestra obligación fortalecer al Congreso de la Unión porque es pilar de la democracia representativa y esencia de nuestra reforma republicana de división de poderes. Podemos empezar haciendo transparente el ejercicio de recursos en las cámaras, estableciendo mecanismos de rendición de cuentas claras como una forma de tener legitimidad para exigirlo a los otros poderes públicos. Congruencia de este Congreso. La 62ª legislatura está construyendo un importante legado en materia de transformaciones históricas. Su correcta aplicación ayudará a recuperar la credibilidad de las instituciones representativas. Sin credibilidad, los poderes públicos no tienen legitimidad y todos sabemos que la falta de legitimidad deteriora la estabilidad y pone en peligro la convivencia civilizada. Para mi grupo parlamentario de Nueva Alianza, la clave para recuperar la confianza en las instituciones e incrementar los niveles de inlegitimidad del Estado radica en elevar sustancialmente la calidad de nuestra democracia. La vertiente política del actual ciclo reformador generó tres importantes instrumentos de democracia directa. La consulta popular, la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes. Pero hacen falta figuras como el referéndum, la revocación de mandato y esquemas de interlocución entre la ciudadanía y el Poder Judicial. Al respecto, Nueva Alianza va a proponer un nuevo instrumento de la democracia directa, que los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercitar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, estos instrumentos corren el riesgo de desvirtuarse si los intereses político-electorales los manipulan y los pervierten, como ocurre en estos días con la consulta popular. Señoras y señores legisladores, mexicanas y mexicanos que siguen por los diferentes medios esta participación. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza ha participado de forma responsable e institucional en el proceso de reformas que coloja México en una nueva era. Lo hemos hecho en un contexto donde la agenda fue diseñada en un mecanismo extraparlamentario. Dicho mecanismo fue excluyente con las minorías. Sin embargo, nosotros asumimos con mucha responsabilidad y con propuestas desde una perspectiva crítica de que era posible que las minorías fueran escuchadas y que se consideraran sus aportaciones en el proceso legislativo de las reformas. Si bien es cierto que las mayorías deciden, la legitimidad real sólo se construye con la participación democrática de las minorías. Durante la discusión, buscamos ampliar y fortalecer los derechos de todas y todos los mexicanos a partir de propuestas concretas, como las siguientes. El derecho a una educación de calidad con equidad, con base en el reconocimiento social a las maestras y a los maestros mexicanos y a la participación de la comunidad escolar. Que los derechos de seguridad social, en un marco de profundo cambio en las modalidades de una contratación laboral, sea justa. El derecho a la inclusión financiera y el acceso a créditos que fomenten a las pequeñas y medianas empresas. Que existan condiciones de competencia efectiva en la economía para mejorar la calidad y los precios de bienes y servicios. El derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información veraz y oportuna con una televisión pública de Estado, no de gobierno. El acceso universal a las tecnologías de la información y al internet. El derecho a que la renta petrolera fortalezca los ingresos públicos para que el Estado solvente sus obligaciones en materia de derechos sociales. El derecho a que se garantice la seguridad energética. El derecho de las futuras generaciones a que la producción de hidrocarburos y la generación de energía eléctrica se realicen con criterios sustentables. En el tercer año de ejercicio de esta legislatura, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza va a privilegiar en su agenda legislativa acciones que hagan realidad estos derechos e impulsará otros temas sensibles para la ciudadanía. Nuestra participación será para impulsar medidas que permitan romper el círculo vicioso del estancamiento económico y para favorecer la inversión productiva, la recuperación del campo y el abatimiento de la inequidad, la pobreza y el desamparo en que viven millones de mexicanos. Exigiremos que se mejore y modernice la infraestructura educativa para que la calidad de la educación no se quede en el discurso. Construir un esquema público de formación de las maestras y los maestros de México para mejorar el modelo educativo. Vamos por un sistema de seguridad social universal con énfasis en la revisión a fondo del sistema de pensiones para apuntalar la viabilidad fiscal. Pero también tenemos que garantizar la seguridad social de los jóvenes. Vigilaremos que los órganos reguladores recientemente creados se integren y funcionen con independencia y eficacia. Promoveremos que se complete la legislación para combatir la profunda corrupción que debilita a México. Finalmente, ratifico el compromiso de Nueva Alianza en construir un futuro habitable para todos. Hemos lanzado también la campaña Alianza por el Agua abierta a la ciudadanía con el fin de concientizar y tomar medidas drásticas para la conservación y distribución del vital digno. Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza planteamos así nuestra visión y nuestra propuesta de cara a la Nación y abiertos a la mirada pública. Nuestras convicciones como Partido Liberal nos inclinan por la ampliación de derechos, la inclusión democrática y la participación ciudadana. Tenemos el compromiso de construir un país más justo y más fuerte, donde quepan todas y todos los mexicanos, un país habitable para las futuras generaciones y a la altura de las aspiraciones de todos nosotros. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, ciudadana diputada María Sanjuana Cerda. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hasta por diez minutos. Con su permiso, señor presidente. Legisladoras y legisladores del Honorable Congreso de la Unión, mexicanas y mexicanos, iniciamos hoy el tercer año de la 62ª legislatura en un ambiente social de incertidumbre, de violencia, de pobreza y de profunda preocupación por el futuro. Al recibir hoy en el Poder Legislativo el informe del presidente de la República correspondiente a su segundo año de gobierno en curso, podremos confirmar nuevamente que uno es el discurso oficial y otra la realidad que se viven en todas y cada una de la mayoría de las familias mexicanas día a día. Por supuesto, que algunos alzarán la voz para sostener que ahora sí México ha de cambiar gracias a las mágicas reformas estructurales que tanto ponderan el gobierno federal como sus aliados en el Congreso. La realidad es que desde el 1º de diciembre del 2012 quien ocupa la silla presidencial se ha excedido en el uso del poder para controlar el aparato del Estado y alterar así su sana división concentrando el poder público en su persona tal y como sucedió durante gran parte del siglo pasado. El titular del Ejecutivo Federal ordena, dispone, propone, nombra, califica y descalifica e influye en los otros poderes abarcando inclusive a los órganos constitucionales autónomos sin recato alguno. La institución presidencial vuelve a hacer uso de un poder considerablemente mayor al que jurídicamente le otorga la Constitución. Las reformas estructurales en vigor han afectado nuestra incipiente democracia puesto que ésta reside en el pueblo y al imponer la visión de una mayoría empoderada pero al margen de sus representados se ha instaurado un Estado que sobrepasa los límites que nunca debió rebasar sin consultar al pueblo en temas torales para el desarrollo del país. Por ello, en la apertura del Congreso asistimos hoy a la recomposición del Estado liberal en el que las nociones de libertad y democracia se definen a partir de los intereses económicos de unos cuantos y no en función de la consecución de beneficios para el pueblo. Los reformadores actuales han olvidado que el Estado basado en la economía liberal creó una enorme desigualdad social, económica y política demostrando su ineficacia mientras que la inmensa mayoría de los gobernados se encontraban desprotegidos ante el poder económico y político de clase capitalista como sucede hoy. Recordemos que un ejemplo concreto del Estado liberal que abarcó desde 1815 hasta el término de la Segunda Guerra Mundial se dio con la revolución industrial en Inglaterra y en los Estados Unidos, países en los cuales durante la segunda mitad del siglo XIX se establecieron las condiciones económicas necesarias para beneficiar a los monopolios y a los titanes de la industria al margen y al menoscabo de los trabajadores y del pueblo. Ello trajo como consecuencia una crisis del liberalismo mundial que dio paso al inicio del Estado social de derecho o Estado de bienestar que pretendía lograr condiciones sociales y económicas más justas para todos. Se inspiró fundamentalmente no en la idea de una igualdad de las personas sino en la nivelación de las desigualdades entre ellas lo que implicó el reconocimiento de las libertades públicas y su protección y frente a ellas el reconocimiento de los derechos sociales de los ciudadanos. garantizar el bienestar y la justicia social fue la proclama de la Revolución Mexicana y de esta manera mediante una actividad estatal más participativa el Estado mexicano se convirtió en un instrumento que asumiría la tarea de llevar a cabo una política económico-social planificadora y socializante que actuaría a favor de los gobernados. De esta manera se corregiría el individualismo mediante una actividad estatal más participativa a la que el régimen actual ha renunciado olvidando que el artículo 39 de la Constitución Federal señala que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este y que solamente el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Entiéndase no es una mayoría parlamentaria la que puede alterar o modificar la esencia del Estado mexicano como se ha hecho al margen de la voluntad del pueblo. Ello es inaceptable. El Estado priista restablecido ha saltado los límites propios que le marca la Constitución alterando su esencia revolucionaria y social en una franca contradicción histórica. Hoy las reformas estructurales impulsadas por el Presidente de la República han puesto en riesgo los intereses jurídicos y legítimos de los mexicanos al restringir el derecho de los trabajadores a recibir utilidades y el de los campesinos sobre la tenencia de sus tierras. Por eso existe un sentir popular de que quien recibió el mandato de dirigir al Estado ha traicionado los principios fundamentales que heredó y ha pervertido la sana división del poder público. En el Partido del Trabajo estamos ciertos de la constante oscilación de la relación entre Estado y sociedad y en la necesidad de modernizar el modelo social pero jamás alterando los principios fundamentales del pueblo mexicano y mucho menos poniendo en riesgo el territorio el oro o el petróleo de los mexicanos como lo dijera Pancho Villa. El Estado bajo el gobierno del presidente Peña Nieto ha cedido a los grupos de presión de adentro y de afuera del territorio nacional y su manifestación lo son las reformas votadas por la mayoría sumisa al servicio del gobierno pero a ello habrá de responder la sociedad de manera organizada reclamando la insatisfacción de las promesas incumplidas de bienestar que a dos años de gobierno la gran mayoría de los mexicanos aún espera. La desincorporación de petróleos mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad Empresas Valuartes del Estado Social que se construyó a partir de la constitución del 17 y su transformación ahora en empresas productivas del Estado apuntan precisamente a la transformación del Estado Social mexicano en un Estado liberal que pretende favorecer a los grandes capitalistas nacionales y extranjeros en aras de obtener ganancias que no llegarán para que el Estado pueda cumplir con sus funciones olvidando que el principio de economía mixta fue la solución sabia que el constituyente permanente determinó para complementar la libre actividad que se desarrolla en la sociedad sin hacerse cargo de ella pero sin claudicar en su responsabilidad de administrar los bienes de la nación lo que generó una época de crecimiento sostenido para los mexicanos que no hemos vuelto a ver desde los años 70 el gobierno piensa que el silencio de la sociedad es reflejo de su aprobación a las reformas aprobadas y que hay un desinterés de la colectividad por los asuntos públicos sin embargo se confunden la desocupación que vive en el país los altos índices de violencia que sólo bajan en el discurso oficial la alta inflación que aflige a las familias las promesas incumplidas del presidente de la república y el engaño a los mexicanos habrán de tener repercusiones políticas el año próximo en que el pueblo habla de retomar el timón de su destino eligiendo representantes populares que puedan restablecer el estado social de derecho y la soberanía del pueblo se equivocan aquellos que apuestan al conflicto social la civilidad del pueblo mexicano ha llegado a tal madurez que el cambio real que se avecina habrá de darse por la vía pacífica y a través del voto hoy padecemos un mal gobierno porque ha perdido de vista su objetivo fundamental de orientar su actuación para mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría de los mexicanos el presidente de la república piensa que con sus reformas habrá de llegar la bonanza para México y por lo tanto ha claudicado en la imperiosa necesidad de combatir la corrupción al considerar erróneamente que esta es inherente a nuestra cultura dejar hacer dejar pasar es el dogma del estado liberal de Peña Nieves en este contexto el partido del trabajo se pronuncia por la revaloración productiva del ser humano a través del trabajo condición necesaria para asegurar la propia vida material y la satisfacción de las necesidades más elementales la falta de trabajo propicia la violencia incrementa la delincuencia fomenta la deserción escolar y contribuye a la desintegración familiar de ahí la importancia de que el estado mexicano aliente la generación de empleos pues mientras no haya trabajo no podremos resolver los grandes problemas nacionales por ello abogamos por el restablecimiento del estado social de derecho para que en base en el sistema de economía mixto alentemos la inversión y el desarrollo nos pronunciamos por el restablecimiento del estado de derecho en el que se respete la división de poderes tal y como establece el artículo 49 constitucional sin preeminencia de poder alguno y manifestamos también nuestra convicción democrática laica y federalista pero nos oponemos rotundamente al México de ficciones a ese que Peña Nieto vilumbra tan solo en su imaginación y que está muy lejos de producir riqueza y bienestar para distribuirla equitativamente el partido del trabajo considera que los anhelos de justicia y de equidad son factibles y nos planteamos en el año por transcurrir de esta legislatura un debate serio y constructivo en materia social por ello nos proponemos en los próximos meses contribuir al estado social de bienestar impulsando reformas legislativas que contribuyan a modificar la sociedad en materia de vivienda alimentación laboral a favor de las comunidades indígenas en educación básica media superior para adultos y que coadyuven al respeto de los derechos humanos y aliente la igualdad entre hombres y mujeres en materia de salud y medio ambiente a favor de nuestros niños jóvenes y adolescentes en síntesis la agenda del partido de trabajo seguirá siendo a favor de los más necesitados hacemos un llamado desde esta tribuna a las y los mexicanos a no desalentarse la oligarquía no triunfará si podemos recuperar el rumbo revolucionario del país las contrarreformas que se han impuesto son sólo un capricho de quien encabeza temporalmente la administración pública federal el pueblo tendrá en el 2015 la posibilidad de revertir la frustración que ha generado la permanencia en el poder de los de siempre pero para ello la izquierda deberá ir unida deberá caminar integrada respetando las opciones partidistas existentes pero caminando juntos para vencer el predominio de los incompetentes que nos gobiernan estamos listos pues para seguir en la batalla por la democracia la lucha por un México justo y equitativo continúa es cuanto presidente muchas gracias ciudadana diputada Magdalena Núñez Monreal tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila del grupo parlamentario de movimiento ciudadano tiene usted la palabra diputado ciudadano presidente ciudadanos legisladores esta ceremonia es insubstancial caracterizada por la hipocresía y por la simulación este día se torna dramático la patria se desmorona mientras que la oligarquía se exhibe coronada sobre una crisis moral ética económica y política que mantiene con cargo a un pueblo cada vez más indignado la oligarquía ya no requiere las sedes de los poderes de la unión ni siquiera como escenografía para sus encuentros y acuerdos de compraventa de la nación se sustituyó la fatuidad presidencial por un modelo autocrático al informe ahora los spots sobre logros y avances imaginarios suplantan a la comunicación política efectiva creen que engañan a la nación la investidura presidencial se lleva al terreno de lo ridículo con ceremonias autocomplacientes como la de mañana en Palacio Nacional el contacto con el pueblo ha sido reemplazado con entrevistas y presentaciones a modo en las que sobra la lisonja barata que conlleva la ausencia de crítica y evaluación ciudadana aquí lo políticamente correcto el discurso legislativo de lo predecible allá afuera transcurre la realidad explicable en función de nuestra democracia simulada las movilizaciones y las protestas son contenidas por vallas metálicas por escudos antimotines y hasta por balas de goma que no matan al instante sino al cabo de los días cuál es el estado que guarda la nación la respuesta es la nación está enferma la inseguridad la atonía económica y la corrupción la tiene impostrada la decadencia política es insalvable ya hemos dejado asentado que quien compra la presidencia termina vendiendo al país se cumplieron los pronósticos los primeros resultados de estas reformas bastan para notar lo mal que empezamos hubo prisas y urgencias al aprobar las reformas estructurales en el menor tiempo posible ahora piden serenidad y paciencia para disfrutar de sus presuntos beneficios ¿cuáles? hago en nombre de ciudadanos algunas preguntas planteamientos y demandas porque ellos no se sienten representados por ustedes ¿por qué viaja tanto el señor Peña Nieto? ¿por qué en 21 meses ha visitado en 25 ocasiones al Estado de México? ha realizado más de 20 giras internacionales en cambio ha olvidado a los indígenas oaxaqueños hay estados de privilegio hay entidades de excepción la inseguridad y el desempleo y la corrupción son los tres principales problemas que identifica la ciudadanía ¿por qué el gobierno no ha planteado propuestas específicas que busquen solucionar cada uno de ellos? si como afirman la seguridad va a la alza y la inseguridad a la baja ¿por qué el gobierno norteamericano ha extendido sus alertas a la mitad del territorio mexicano? ¿por qué en los últimos dos años se han descubierto más fosas clandestinas que pozos petroleros? ¿por qué el costo de las medidas de seguridad adoptadas por empresas y ciudadanos representan ya dos puntos del PIB? si la incidencia de las ejecuciones callejeras y violentas se ha moderado ¿por qué el secuestro la extorsión y el robo van a la alza? Amnistía Internacional y la ONU han puesto en duda las cifras oficiales del gobierno mexicano sobre desapariciones y la violencia la corrupción tiene enferma y débil a la nación pero no hay quien se ocupe de este cáncer este mal se agudizará luego de las reformas estructurales los poderes de la unión los órganos autónomos los estados y los municipios están inmersos en océanos de corrupción saqueo y pillaje prevalece la impunidad ahora extranjeros privilegiados por el presidente y sus atláteres multiplicarán sus ganancias sin riesgo a ellos que usan como peones subcontratantes a los nacionales que aceptan sus limosnas se les asignarán más obras permisos concesiones violando la ley y la moral pública no existe una política de estado para combatir la corrupción esta se tolera se promueve y los funcionarios del gobierno son sus beneficiarios las empresas petroleras extranjeras ya están aquí el saqueo y el pillaje ya iniciaron se prometió un crecimiento económico del PIB que no se ha cumplido se ofreció un déficit público cero y sin embargo en dos años se ha contratado deuda por un billón de pesos por lo que los pasivos del sector público suman ya seis billones de pesos no es esto un engaño no es esto un contrasentido si el gasto público deficitario no alcanza a reactivar la economía si la carga fiscal es una rueda de molino para miles de empresas y millonarios millonarios de muchas partes del mundo pero aquí en cambio los contribuyentes padecen esta reforma depredadora y fiscal que ha dado al traste con todo por qué resistirse a reanimar el consumo y el mercado interno mediante un aumento a los salarios mínimos por qué seguir lastimando a los ciudadanos fronterizos por qué continuar hundiendo a los pequeños comerciantes por qué la llamada cruzada contra el hambre y de las demás políticas electoreras no han podido evitar que México sea el único país de América Latina en donde la pobreza y la indigencia sigue creciendo ahora hay dos millones de nuevos pobres con todo y sus reformas estructurales por qué el abandono criminal al campo no temen a la insurrección popular que están provocando si como se aseguró la reforma laboral traería mejores empleos por qué seis de cada diez nuevos trabajadores contratados ganan menos que antes de la susodicha reforma con la reforma educativa dio inicio el proceso de su privatización fue además un ajuste de cuentas con la dirigente sindical y las modificaciones de la relación laboral magisterial fue en detrimento de los maestros cuando tendremos una verdadera reforma educativa que transforme los contenidos pedagógicos la transmisión del conocimiento y fomente el desarrollo integral de las capacidades técnicas científicas y humanísticas cuando serán escuchados los maestros democráticos cuando serán atendidos los maestros de este país si la reforma financiera abaratería el crédito y lo masificaría por qué hoy los créditos personales y de nómina son más caros que hace un año por qué la cartera vencida se ha incrementado en un 10% por qué el deudor podrá ser encarcelado si la reforma de telecomunicaciones y en competencia económica traerá servicios de mejor calidad y más baratos por qué se siguen cortando las llamadas por qué el pésimo servicio de internet por qué los recibos de telefonía siguen tan caros por qué se sigue violando el derecho a la información qué caso tiene comprometerse a no subir ni crear más impuestos a lo largo del sexenio si al finalizar esta administración muchas empresas comercios y contribuyentes habrán muerto de inanición económica por obra y gracia de la reforma fiscal qué grave es que el fisco presuma ahora mayor recaudación en un ciclo de estancamiento a costa de los contribuyentes movidos por un fin perverso tapar el hoyo negro fiscal que dejará el desmantelamiento de Pemex y CFE la mayoría de la población rechaza y reprueba el conjunto de reformas estructurales si son supuestamente las mejores reformas de los últimos tiempos por qué no someterlas a la prueba de las urnas mediante la consulta popular cito a López Mateos el 27 de septiembre de 1960 que adquiere un valor histórico sin igual frente a la actual reforma energética privatizadora y extranjerizante López Mateos dijo pueblo de México les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los extranjeros pueblo de México dijo López Mateos los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos en México la constitución es muy clara siguió diciendo los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano y remataba de la siguiente manera letra por letra palabra por palabra sólo un traidor entrega a su país entrega a su país a los extranjeros así o más claro se jactan de aprobar las reformas estructurales no son sino reformas antipopulares y regresivas reformas de la ignominia y la codicia aprobadas por un puñado de traidores a la patria que la historia que la historia no los va a esculpar se los aseguro muchas gracias diputado Ricardo Monreal tiene la palabra el diputado Ricardo Astudillo Suárez del grupo parlamentario del partido verde ecologista de México con su permiso señor presidente muy buenas tardes a todas las compañeras diputadas y diputados senadoras y senadores de todas las responsabilidades políticas que me ha tocado vivir el estar el día de hoy aquí en esta tribuna en el corazón de la democracia representando al partido verde ecologista de México sin duda es la más importante en toda mi vida quiero hacer un reconocimiento a mis compañeros del grupo parlamentario y a los senadores del partido verde los cuales han sido piezas fundamentales en todo lo que han aportado en este periodo que llevamos con honestidad con responsabilidad comportándose a la altura de las circunstancias transformando la manera de hacer política con argumentos sólidos y con debates de primer nivel y con mucho respeto haciendo propuestas que estamos seguros seguirán contribuyendo al desarrollo de nuestro país al finalizar esta legislatura entregaremos los mejores resultados hoy el congreso trabaja hombro con hombro con el presidente de la república Enrique Peña Nieto en la construcción de un país más justo más equitativo más seguro y con mayor bienestar para todos los mexicanos gracias al trabajo decidido de la mayoría de las fuerzas políticas aquí representadas hemos sido capaces de llevar a buen puerto todas las reformas que proyectamos impulsar al inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto hoy le hablo a todos los ciudadanos pero especialmente a los que nos brindaron su confianza durante el proceso electoral y que nos ha traído hasta aquí aquellos que eligieron al partido verde ecologista de México como la mejor opción para representar sus intereses a todos ellos que en campaña nos abrieron sus puertas a las candidatas y a los candidatos que nos plantearon sus problemas expresaron sus necesidades y que sabían de nuestro compromiso por sacar adelante a un país que en ese momento tenía perspectivas muy poco alentadoras hacia el futuro a ellos les digo con gran satisfacción que no se equivocaron los legisladores del partido verde honramos nuestra palabra y hemos cumplido los ciudadanos nos pidieron un nuevo rumbo para México por eso desde que asumimos este alto encargo hemos sido esa voz que nos fue demandada la modernización del país había esperado demasiado la sociedad estaba cansada de ver pasar gobiernos que no se atrevían y que no lograban transformaciones necesarias para poner a México en movimiento para encaminarlo en la ruta del desarrollo y progreso generando empleos de calidad bien remunerados porque ese es el único camino para combatir de manera eficiente la pobreza y llevarnos a ser el país que estamos destinados a ser es por ello que el partido verde asumimos los desafíos que planteaba la realidad del país buscando mejorar las difíciles condiciones de vida que enfrentaban una buena parte de los mexicanos pero esto jamás hubiera sido posible sin el liderazgo y la determinación del presidente de la república que ha apostado por una verdadera transformación de México a pesar de los retos que eso implicaba en lugar de continuar con los arreglos cosméticos que nos tenían detenidos hoy gracias a la conducción del presidente Enrique Peña Nieto hemos logrado las reformas que anteriormente fueron imposibles por ataduras ideológicas cálculos electorales y falta de capacidad política lograr la transformación de la magnitud que representan las reformas alcanzadas requerían de la madurez política capacidad de diálogo prudencia y sensibilidad que están siendo el sello el día de hoy en esta administración hoy tenemos las herramientas suficientes para detonar y transitar hacia un verdadero desarrollo sustentable en los próximos años en nuestro país la materialización de las reformas son producto de la convocatoria que el ejecutivo hizo al legislativo la discusión y entendimiento entre fuerzas políticas que nos llevaron a alcanzar los consensos necesarios para dar al país un empuje modernizador la conclusión de este importante ciclo reformador no significa de alguna manera que esta legislatura haya terminado su labor estamos conscientes que aún quedan muchos temas de grande relevancia que deberemos abordar ahora es tiempo de asignar los recursos necesarios para que tanto las instituciones de nueva creación como las ya existentes comiencen a funcionar en el marco de los cambios realizados a partir del próximo año la ley de ingresos y el presupuesto de egresos deben ser el soporte de las reformas aprobadas bajo esta lógica el grupo parlamentario del partido verde acompañará los esfuerzos del ejecutivo federal para que estas reformas transiten particularmente la energética y sean implementadas de una manera mucho más eficiente en la recta final de esta legislatura el compromiso de nuestra bancada es poner todo nuestro trabajo y dedicación para que las reformas se vean reflejadas en la vida cotidiana de los mexicanos las reformas logradas son el camino correcto para abatir la pobreza el estancamiento económico y la falta de oportunidades no se trata solamente de tener buenas intenciones se trata de concretarlas como lo hemos hecho a favor de los mexicanos que han creído en nosotros hombres, mujeres, jóvenes niñas, niños que tienen rostros y tienen apellidos y que nosotros apostamos a ese nuevo rostro de este gran país los vientos soplan a favor de México tenemos un nuevo ciclo económico político social y ambiental el país tiene ahora la fuerza para enfrentar los problemas que lo aquejan y para seguir construyendo un presente alentador pero sobre todo un futuro esperanzador con mejores oportunidades para todos los mexicanos en el pasado se tomaban medidas que impactaron de manera inmediata a los ciudadanos nunca pensando en el futuro pero hoy se actúa de manera distinta analizando todos los escenarios escogiendo siempre el mejor para que todos los mexicanos estemos incluidos sabemos que los ciudadanos apenas empiezan a percibir el impacto que estas grandes reformas traerán a su vida cotidiana por eso el gobierno federal trabaja decididamente para que se reflejen y se consoliden lo antes posible para que todos los mexicanos que día con día realizan esfuerzos extraordinarios por sacar adelante a sus familias tengan lo suficiente para cubrir todas sus necesidades para alimentar de manera adecuada a sus hijos para poder brindarles una educación de calidad garantizar que puedan acceder a la atención médica y tengan los medicamentos adecuados para cuidar la salud de todos los miembros de su familia esta legislatura esta legislatura debe continuar con esa energía generosidad talento y empuje que la ha caracterizado siempre al servicio de los mexicanos para que sigamos moviendo a México en la dirección correcta en el año que queda seguiremos trabajando no solamente en las reformas pendientes sino también con propuestas concretas a los problemas que nos afectan día con día como el caso del derrame en el río Sonora considerado ya por algunos expertos como el peor daño ambiental en los últimos 50 años por ello el partido verde presentará en próximos días una propuesta de reforma a la ley de responsabilidad ambiental a fin de incrementar las sanciones en contra de las empresas que cometan este tipo de ococidios y que puedan resarcir los daños que tanto afectan nuestro medio ambiente compañeras y compañeros legisladores los ciudadanos no esperan menos de nosotros hoy más que nunca necesitamos tener una actitud idealista de ser inconformes frente a todo aquello que podemos mejorar de asumir la política como una oportunidad al servicio de los ciudadanos y del Estado este ha sido y será el compromiso trabajamos con honestidad con respeto y con lealtad para todas aquellas personas que creen y que confían en los legisladores del partido verde y que estamos buscando modernizar y transformar a México brindándole un mejor destino para todos los integrantes de nuestro partido este es un compromiso irrenunciable en el país para así escribir la mejor historia para todos los mexicanos muchas gracias muchas gracias ciudadanos diputados tiene ahora el uso de la palabra la senadora Dolores Padierna Luna del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática ciudadanas ciudadanos senadoras senadores diputados diputadas este día nosotros deberíamos celebrar la rendición de cuentas de un poder de la unión frente a otro no es así hoy es el día de la rendición del poder legislativo ante el poder ejecutivo los rituales de la sumisión del congreso ante el presidente de la república se han restaurado la diferencia entre el viejo estilo del priismo y el de ahora es que ni siquiera se concreta el ejercicio republicano de la presencia del ejecutivo federal ante la máxima tribuna del país en lugar de comparecer y dialogar ante el congreso el presidente optó por el monólogo con interlocutores a modo y por el oropel de la pantalla televisiva donde enrique peña nieto ni ve ni oye a sus críticos no habla más frente a la nación sino frente a sus aliados y aplaudidores automáticos en una celebración privada que revive los peores tiempos de las monarquías sexenales y anticipa el estilo personal de gobernar en los próximos cuatro años no es un asunto menor pretender sustituir la deliberación democrática por el autoelogio es preocupante que a los críticos a los adversarios se les ignore públicamente y se les persiga en privado para cooptarlos una democracia se construye no sólo con mayorías y consensos maquillados se le debilita para dar paso a una restauración autoritaria el grupo en el poder ha concluido su ciclo reformador al aprobarse en el congreso de la unión sus once reformas transformaron al poder legislativo en la oficialía de partes la ausencia del presidente este primero de septiembre confirma esa tendencia ante las entrevistas en medios electrónicos el presidente presume que su reforma energética fue la más discutida de la historia reciente miente cuando hablan de debate legislativo en realidad fue un diálogo de sordos por momentos exasperante fue una discusión silenciada por los medios masivos que ahora están inundados con spots y propaganda del autoelogio la reforma energética como las otras se hizo de espaldas a la población sin consultarla por esta razón en todas las encuestas las y los mexicanos demandan la consulta popular en materia petrolera y no le creen a la promesa lejana en el tiempo de que algún día bajarán las tarifas de la luz y el gas la mayoría de las y los mexicanos no creen en las reformas porque fueron excluidos de ellas porque ante cada palabra del gobierno y de sus propagandistas está el contraste de los hechos una economía estancada la corrupción galopante una inseguridad creciente una sensación de que retornamos a los días oscuros del día sordacismo cuando hasta los activistas de derechos humanos eran acusados por el delito de disolución social ¿dónde están los empleos que crearía la reforma laboral? en el mismo lugar donde quedarán los supuestos beneficios de la contrarreforma energética en el baúl de las promesas incumplidas la reforma educativa no es en los hechos un cambio para mejorar la educación sino una operación para restaurar el poder presidencial y someter a una mafia sindical que se mantiene intocada no se han reformulado los planes ni programas de estudio tampoco hay una iniciativa en marcha para transformar a fondo la cruda miseria de la infraestructura escolar ¿de qué sirve presumir el regalo de miles de tabletas electrónicas y computadoras si la mayoría de las escuelas no cuentan con conexión a internet ni con servicio de luz una verdadera reforma educativa centrada en los contenidos en el fortalecimiento de la educación pública en el respeto de la dignidad de las y los maestros y fundada en los preceptos de laicidad de gratuidad y calidad sigue siendo el gran pendiente en el país la reforma en materia de telecomunicaciones no sirvió para democratizar los medios ni combatir los monopolios por el contrario legalizó el poder dominante de una televisora y el de una empresa de telefonía y reinstaló el control gubernamental sobre los contenidos en los medios públicos y privados los derechos de las audiencias solo fueron enunciados la competencia solo es una promesa cuando en realidad domina el monopolio de la opinión pública en las transmisiones electrónicas se vulneró la neutralidad y la autonomía de internet se atentó contra la autonomía del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones que fue creado tras la reforma constitucional el sistema de medios e instituciones públicas apunta a convertirse en una gran oficina de prensa del gobierno hasta una institución digna y con prestigio internacional como el Fondo de Cultura Económica ahora aparece como un set televisivo en la comparsa de elogios presidenciales el menosprecio a la cultura a la promoción de la lectura es el signo de este gobierno parafraseando al novelista Carlos Fuentes el gobierno de Enrique Peña Nieto puede tener el derecho a no leer las obras de algún escritor pero no tiene derecho a gobernar desde la ignorancia y menos a convertir a las instituciones públicas en un largo infomercial en contra de la propia reforma política y de la reforma en telecomunicaciones la presidencia invierte ahora muchos días y mucho dinero para convencer al país de las bondades de su ciclo reformador mientras el 70% de las y los mexicanos reclaman mejorar el empleo aumentar los salarios combatir la corrupción y resolver la inseguridad los spots presidenciales presumen que ya movieron a México de paso la aparición de Enrique Peña Nieto en los mensajes propagandísticos violan abiertamente el artículo 134 constitucional que prohíbe la promoción personalizada de los gobernantes mover a México no es un avance es solo un ardiz publicitario no todos los movimientos son hacia adelante también se retrocede la reforma energética implica un grave retroceso a una etapa anterior de la expropiación de 1938 nunca nos opusimos a una reforma a fondo para reformar y fortalecer a Pemex para defender y maximizar nuestra renta petrolera para proteger a las entidades de los abusos al medio ambiente para colaborar con la iniciativa privada sin someter ni poner en riesgo nuestra soberanía la contrarreforma energética va en sentido exactamente inverso primero modificaron la constitución para apropiarse no solo de los hidrocarburos sino de todos los recursos naturales de los mexicanos luego aprobaron una legislación secundaria que va en contra de los propios límites marcados en el 28 y 27 constitucionales permitieron las concesiones de nuestros hidrocarburos aunque las disfracen con los eufemismos de contratos contratos basados en la devolución de las inversiones de los costos de los gastos y hasta de las regalías a las petroleras privadas debilitaron a Pemex y a la CFE que ahora pasan de ser de entidades públicas a ser anexos del negocio presidencial mienten en su publicidad mienten en las promesas intangibles de un futuro promisorio pero no mienten cuando muestran su talante autoritario así fue en todas las reformas que presumen ahora la visión del ejecutivo se impuso y los cambios menores solo sirvieron para maquillar un consenso a partir de ahora el desafío es frenar mayores tentaciones autoritarias los restauradores del viejo modelo han recentralizado el poder y el control del dinero público avasallan a los estados de la federación con el pretexto de la inseguridad que su propia incapacidad ha generado o no han podido resolver socavan la autonomía de las instituciones públicas como las encargadas de la transparencia de la justicia o de las elecciones que nos dieron la esperanza de hacer realidad la transición democrática las facultades metaconstitucionales del poder presidencial ya no se limitan solo a la vida interna del PRI pretenden ejercerse al interior de todos los partidos incluyendo su viejo aliado ideológico el PAN y fragmentando a las izquierdas divide y vencerás es un lema autoritario corrompe y controlarás es la consigna de ahora el llamado ciclo reformador que hoy presumen concluir en realidad es la apertura de otro ciclo de resistencias de mucha entereza de las y los ciudadanos la patria es de todos no solo de un puñado de grandes intereses la nación no es botín de nadie es nuestro espacio de convivencia por eso debemos defender la república la democracia y la división de poderes por eso la batalla contra la corrupción es esencial no es un asunto cultural la corrupción es un problema de impunidad y la impunidad mata cualquier posibilidad de avance no debemos permitir que las tentaciones del despojo agraven la situación en el campo y en las comunidades indígenas las y los mexicanos hemos sabido vencer los excesos de poder y el entreguismo de los gobiernos que han saqueado a la patria México y sus trabajadores petroleros hicieron la hazaña hace más de 75 años millones ahora la replicarán en la consulta popular que revertirá la contrarreforma energética y las izquierdas mexicanas en forma unificada poniendo el interés nacional por delante acudiremos a nuestra cita con la historia para evitar el mayor atraco a la nación en enero de 1940 en Tampico don Jesús Silva se ejerzo y con eso termino abanderó el primer barco de lo que sería la flota petrolera mexicana recién nacionalizada pronunció entonces un discurso aún vigente lo recordamos y lo hacemos nuestro y aquí estamos hay que repetirlo una y cien mil veces de pie y dispuestos a continuar la lucha seguros de que el triunfo será indiscutiblemente nuestro porque nosotros marchamos por la senda de un pueblo resuelto a mejorar sus condiciones de vida nuestra senda está iluminada por las tres luces deslumbrantes la luz de la razón la luz de la justicia y la luz de la verdad y por esa senda marcharemos a la conquista definitiva de nuestro porvenir como un pueblo libre y fuerte gracias muchas gracias gracias senadora tiene con el uso de la palabra el senador Héctor Larios Córdoba del grupo parlamentario del partido acción nacional con el permiso de la presidencia a nombre de los grupos parlamentarios de senadores y diputados hago uso de la palabra con objeto de establecer de cara a la nación los compromisos que asumiremos en este año legislativo en esta sesión del congreso general se da inicio al último año de esta legislatura legislatura que ciertamente ha logrado en sus dos primeros años concretar reformas de enorme trascendencia para el país que mejoran mejorarán el potencial de crecimiento económico en el futuro y en consecuencia el bienestar de los mexicanos el partido acción nacional ha participado con entusiasmo generosidad y creatividad en todas las reformas lo hicimos por obligación con México sin cálculos políticos y sin mezquindad apostamos porque le vaya bien a México independientemente si le va bien al gobierno ya se ha dicho aquí mismo en esta tribuna el congreso ha cumplido y ha cumplido bien en esta legislatura ha existido madurez y altura de miras para sacar las reformas que el PRI como oposición con los mismos actores le negó a México y a los mexicanos para nosotros a diferencia de la afirmación del presidente no ha terminado el ciclo reformador entre nuestras prioridades quisiera destacar tres primero la reforma anticorrupción sin duda esta es la más urgente porque en esta administración se ha desmantelado el sistema de control que se ejercía a través de la Secretaría de la Función Pública al inicio de la administración en la iniciativa presidencial se propuso la desaparición de esta secretaría el PAN no aceptó y quedó que solamente desaparecerá una vez que se cree un nuevo órgano de combate a la corrupción sin embargo el presidente para bajarle de perfil decidió nombrar un encargado de despacho en cada secretaría y dependencia existe un órgano interno de control este órgano interno de control antes era dependiente de la Secretaría de Función Pública y era la función pública quien designaba al titular en esta administración se transfirió la designación a las propias dependencias es decir cada secretario nombra a alguien de su confianza para que lo vigile y lo cuide queda claro que para los funcionarios de esta administración la corrupción es un tema cultural como el propio presidente lo ha declarado por ello la urgencia en nuestra agenda de completar una reforma anticorrupción y desde luego concluir con las leyes secundarias en materia de transparencia segundo corregir algunos de los graves errores de la última reforma fiscal desde que arrancó este gobierno ha tomado decisiones erráticas que han afectado la economía de las familias mexicanas el primer año cayó la industria de la construcción más del 7% al retrasar el gasto público y a la enorme imprudencia de cambiar de tajo la política de vivienda que llevó a la quiebra a las empresas del sector y que redujo drásticamente la construcción de casas que es la industria que impacta en más sectores de la economía y en este año entraron en vigor las nuevas medidas fiscales que han quitado dinero a las familias mexicanas lo demuestra con claridad la baja en las ventas de las tiendas de autoservicio por primera vez en la historia en dos años prácticamente el crecimiento es cero pero si tomamos en consideración el crecimiento de la población las familias mexicanas han bajado su consumo es decir las familias mexicanas en estos dos años han perdido calidad de vida la desaparición del régimen de pequeños contribuyentes ha metido en su sobra a más de tres millones de mexicanos a quienes ahora se impusieron nuevas obligaciones como entregar por internet su contabilidad emitir facturas electrónicas a la fecha a la fecha todavía el SAT no puede darlas de alta en sus sistemas y viene postergando el cumplimiento de sus obligaciones el efecto neto de esta medida es el crecimiento de la informalidad no tenemos duda hay que regresar al régimen de pequeños contribuyentes ese es uno de nuestros objetivos de la misma manera que se debe eliminar la no deducibilidad total de las prestaciones de los trabajadores en un país donde se viene agravando el tema del desempleo no se justifica aumentar los impuestos al trabajo tercero una reforma constitucional al artículo 123 para que exista un salario mínimo digno hoy en México existe el concepto de salario mínimo pero en realidad es solo un índice para calcular multas montos de las prerogativas de los partidos excepciones fiscales subsidios pago de los créditos de infonavit etcétera etcétera queremos que exista expresamente en la constitución la prohibición de utilizar el salario mínimo como referencia para cualquier tema que no sea remuneración de los trabajadores porque solamente de esa manera podrá irse estableciendo un salario digno que cumpla con lo que ya prescribe la constitución que alcance para el sostenimiento de una familia desde luego que hay que establecer un índice sustituto del salario mínimo para todas las referencias que se hacen en casi 149 leyes y que crezca este índice menos que la inflación lo mismo que vino haciendo el salario mínimo en esos últimos 30 años la iniciativa ya la presentó el partido de acción nacional la semana pasada el partido de acción nacional impulsa una consulta popular para el próximo primer domingo de junio sobre el salario digno para lograr que la comisión nacional de salarios mínimos tome obligatoriamente en consideración los indicadores de Coneval para determinar los montos del salario mínimo el PAN desde su fundación asentó en su documento de principios que el trabajo no puede considerarse como una mercancía que no podemos dejar a las fuerzas del mercado determinar el mínimo que se debe pagar por una jornada de trabajo en estos últimos 30 años el salario mínimo ha perdido tres cuartas partes de su poder adquisitivo en este tiempo la productividad nacional ha crecido más del doble es decir si quisiéramos tener el mismo salario que en 1976 necesitaríamos multiplicar el de ahorita por cuatro pero como la productividad se ha incrementado a más del doble debíamos de multiplicarlo por otros dos es decir por ocho sin embargo el PAN considera que no debemos manejar ninguna cantidad porque debe corresponder al órgano técnico Comisión Nacional de Salarios Mínimos el determinar los montos del salario garantizando que la medida no se revierta en perjuicio de los propios trabajadores desde luego que estamos de acuerdo que el salario crezca conforme lo haga la productividad pero no de aquí en adelante hay que reconocer el crecimiento que tuvo la productividad por muchos años y que no se reflejó en el salario hoy el salario mínimo mexicano es literalmente el más bajo del mundo regresar a que sea un salario digno es un imperativo de justicia social que no podemos soslayar apostamos a que en el debate sobre el tema del salario digno reevaluemos la importancia del trabajo que es un derecho humano y no una mera actividad económica es uno de los medios a través de los cuales los seres humanos nos perfeccionamos y trascendemos el congreso de la unión ciertamente tiene la función de hacer y modificar leyes pero tiene otra función de mayor importancia la función de control el ser contrapeso del ejecutivo la función de vigilancia del gobierno no cabe duda que en este tercer año mucho del tiempo que los legisladores del pan disponemos lo dedicaremos a dar seguimiento a las acciones de gobierno en todos los temas es nuestra obligación por ejemplo en materia de seguridad seguiremos comprometidos con la ciudadanía más allá de los discursos y cifras oficiales la terca realidad en muchas ciudades y comunidades los desmienten y nos muestran un crecimiento de los delitos que más lastiman a la gente el robo el secuestro la extorsión desde luego que seguiremos con interés y vigilancia la implementación de las reformas recién aprobadas atentos siempre a denunciar corrupción y manipulación que reducirían el potencial de mejora del bienestar de los mexicanos a través de estas reformas decía nuestro compañero bien recordado Alonso Lujambio que el pan está llamado a ser la fuerza política que fortalezca la democracia y la haga socialmente útil los diputados y las diputadas las senadoras y los senadores del partido acción nacional seguiremos acreditando en el cierre de esta legislatura nuestro compromiso con México nuestro compromiso con ampliar las libertades y nuestro compromiso con la mejora material de los mexicanos este congreso particularmente del pan le han dado a México reformas que este país requiere ahora nos corresponde vigilar que el presidente no las desperdicie México no lo merece es cuanto muchas gracias senador Héctor Larios tiene ahora el uso de la palabra el diputado Manlio Fabio Beltrones del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional saludo saludo al licenciado Silvano Aureoles Conejo presidente de esta cámara de diputados y en este momento presidente del congreso y hago lo propio con el señor licenciado Miguel Barbosa Huerta presidente de la cámara de senadores así como como con todos los respetados miembros de la mesa me dirijo a las amigas y amigos legisladores todos hoy sin excepción los partidos políticos con representación en el congreso han expresado su opinión en el inicio de este tercer año de la 62 legislatura sus participaciones ya nos avisan de lo que puede ser el intenso debate que tendremos en este periodo habrá oportunidad de discutir una a una cada una de las expresiones toca entonces el turno al PRI y deseo hacerlo compartiendo algunas reflexiones con ustedes de la manera más respetuosa recorrer este último tramo de nuestra responsabilidad legislativa con el cúmulo de cambios y transformaciones que hemos realizado exige pausar nuestro camino para evaluar no solamente lo que el congreso mexicano ha logrado a 24 meses del arranque de sus funciones y cuyos resultados en cuanto a las reformas realizadas son ampliamente conocidos entre nosotros en esta recapitulación lo más trascendente resulta el reflexionar sobre el valor de la política y del diálogo parlamentario de modo que apreciemos mejor como fue posible alcanzar acuerdos y aprobar reformas necesarias y también para aprovechar y ver la manera de proponernos seguir haciendo política parlamentaria lo cual constituye un legado fundamental de esta legislatura que se encuentra iniciando ya su último tercio es que en un contexto de gobierno dividido y en contraste con experiencias anteriores fue posible sumar esfuerzos para impulsar cambios de fondo para nuestro país en varios de ellos el pacto por méxico construyó los indispensables consensos previos para que en el congreso de la unión la pluralidad de la representación política discutiera modificara y aprobara reformas transformadoras las cuales por su magnitud y alcance marcan un antes y un después en la vida institucional de nuestro méxico es que no hay congreso en el mundo donde el debate deje de ser intenso se dice fácil pero los retos no han sido menores recordemos que durante la discusión de las profundas reformas realizadas escuchamos distintas voces que se expresan en la cámara hubo opiniones expertas en los temas abordados otras no tanto pero todas justificadas por la importancia de los asuntos tratados algunas descalificaron cualquier visión distinta otras fueron estridentes y las más tuvieron una índole ponderada pero todas fueron escuchadas con leal paciencia y debida tolerancia había que abrir las puertas de la negociación para construir no sólo los consensos mínimos sino los acuerdos necesarios ya que la política como arte de lo posible implica construir superar en conos y concretar es que en política lo que importan son los resultados por fortuna con base en la capacidad y la voluntad negociadora de la amplia mayoría de los legisladores los retos fueron superados el poder legislativo ha mostrado estar a la altura del momento histórico y el congreso dio muestras de que al practicar la política democrática y construir desde la pluralidad si es posible llevar a méxico a su cita con un mejor futuro han sido meses de intensa actividad 22 reformas en 22 meses y estas constitucionales son como lo acreditamos 11 grandes reformas dan vida a un méxico moderno que intentan dejar atrás los resultados insatisfactorios son cambios profundos establecidos en las nuevas leyes se trata de reformas que en algunos momentos polarizan y en lo general tocan espacios de poder y privilegios origen principalísimo de la desigualdad en nuestro país la fuerza del estado fue así que se hizo presente su mejor apoyo fue la razón compartida con la mayoría de las fuerzas políticas y partidistas con representación en el congreso es que sólo así sólo así se puede explicar el tamaño y los alcances de este cambio intentar ahora alegar propiedad o autoría particular en ellas sería negarnos a nosotros mismos en nuestro esfuerzo conjunto que hizo la diferencia de otros tiempos hoy contamos con un nuevo entramado legal institucional cristalizado en 11 reformas transformadoras que deben darle un renovado impulso al desarrollo nacional las reformas económicas la política electoral la de transparencia permiten remover obstáculos que por años nos impidieron crecer de forma acelerada y sostenida para eso son también las reformas energética la de competencia la económica la de telecomunicaciones la financiera y la laboral el fortalecimiento de la hacienda pública y las nuevas normas e instituciones del estado también permiten normas en las reformas del estado para mejorar nuestras instituciones y nos permiten avanzar en las reformas al sistema de impartición de justicia y crear un sistema más transparente expedito y eficiente con base en estos recursos públicos también la reforma educativa deberá asentar las bases transformadoras del sistema de enseñanza nacional en un esfuerzo que no admite titubeos ni retrocesos ya que lo que está en juego es el futuro es que no hay nada más igualador que un empleo y educación de calidad no obstante es necesario admitir que es ahora cuando el ciudadano medio debe empezar a sentir el cambio en sus bolsillos en su seguridad en educación y salud de calidad señoras y señores legisladores durante largas horas y muchos días de trabajo legislativo en periodos ordinarios y extraordinarios de sesiones obtuvimos más experiencias que considero fundamentales aprendimos que en medio de nuestras diferencias no debemos renunciar a la tarea primordial de hacer política y practicar el arte de la política parlamentaria transparente y leal esta es una cámara legislativa hecha para el diálogo constructivo no para la violencia de la descalificación discursiva pensada para actualizar nuestra legalidad no para custodiar dogmas y tabúes hecha para representar nuestra diversidad y respetar las decisiones del máximo consenso posible lista para el debate de las ideas y la construcción de acuerdos que nos permitan avanzar y resolver nuestros problemas no obstante todo ello solo lo podemos hacer posible si no renunciamos a la política espíritu natural que acompaña al hacedor de cosas y es que abandonar el quehacer político desnaturalizaría el sentido de nuestra organización como república y sus tres poderes abdicar a hacer política para entendernos y atendernos en nuestras preocupaciones sería asumir una postura fácil e irresponsable al permitir que el poder ejecutivo o el legislativo dejaran como única y no como última instancia al poder judicial en la definición de nuestra legalidad ahí es donde debemos siempre reconocer la esencia de nuestra responsabilidad en cada ocasión que discutimos termino estos dos años han demostrado que cuando se persevera en el ejercicio de la política comenzamos a darle un nuevo rostro a México mediante la forma que mejor garantiza el cambio a largo plazo crear nuevas leyes perfeccionar las existentes y consolidar a las instituciones de la república es que leyes e instituciones dan certeza y durabilidad a las transformaciones realizadas ahora hay que explicar las reformas es que gobernar es escuchar decidir y luego explicar por qué se hicieron las cosas que nadie se extrañe de que eso suceda expreso a nombre del grupo parlamentario del PRI y en lo personal mi reconocimiento y respeto a cada una de mis compañeras de mis compañeros legisladores distinguidas señoras y señores de los distintos grupos parlamentarios en nuestras diferencias puede encontrarse nuestra fortaleza en especial el PRI en el PRI reconocemos la voluntad y el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto ya que ha demostrado al igual que sus colaboradores que el ejercicio sí sí reconozco en el presidente Enrique Peña Nieto que ha demostrado al igual que sus colaboradores que el ejercicio discreto pero eficaz de la política y del diálogo democrático y plural son la única fuente de los resultados y las transformaciones que están en marcha ello es referente y valioso legado para la cultura política y democrática de nuestro país muchas gracias 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 ciudadanos diputados de Maldonado y de la ciudad y de la ciudad Señoras legisladoras, señores legisladores, señores legisladores, asistimos al inicio formal de los trabajos correspondientes al primer periodo ordinario del tercer año de la 62ª legislatura, precedidos de una serie de actividades comprendidas en periodos extraordinarios que dieron como resultado importantes reformas. Sin duda, producto del trabajo en el Pleno, en las comisiones y al interior de los grupos parlamentarios, lo que sin duda nos permitió y nos permite afirmar que las tareas del Congreso en ambas cámaras se han sucedido prácticamente sin interrupción. Ello habla del elevado nivel de compromiso que cada una y cada uno de nosotros tenemos para con el pueblo de México. Sin duda, tenemos el privilegio de ocupar una de las más honrosas responsabilidades a las que cualquier ciudadano o ciudadana puede aspirar. Estoy convencido que cada quien, desde su perspectiva, ha dado lo mejor de sí para cumplirle a México. Con ese espíritu, durante los meses por venir, habremos de hacernos cargo de las atribuciones que la Constitución y la ley nos mandatan, pero sobre todo que nos demandan las mexicanas y los mexicanos. Los temas pendientes de la agenda prioritaria del Congreso de la Unión implican redoblar el árduo trabajo de revisión, análisis y el desarrollo de intensos debates en los que, con toda certeza, deben de prevalecer los mejores argumentos. expreso mi convicción que para alcanzar el mejor resultado de las actividades del Poder Legislativo es necesario continuar fortaleciendo el diálogo permanente entre las fuerzas políticas que aquí convivimos. El hecho de que el Partido de la Revolución Democrática presida la mesa directiva de las dos cámaras en una actitud de oposición responsable es una muestra de la pluralidad y la más durez política que sin duda también es reflejo del avance en la apertura democrática. En este contexto, revisaremos puntualmente el informe que ha enviado el día de hoy el titular del Poder Ejecutivo Federal sobre el Estado que guarda la Administración Pública Federal y habremos de facilitar la conducción del proceso legislativo para el desahogo de los diversos asuntos que se abordarán en este año legislativo que hoy inicia. Compañeras y compañeros legisladores, este Congreso ha desarrollado un intenso trabajo. Como pocas veces en la historia reciente, las cámaras del Congreso han cumplido los resultados, así lo demuestran. Por todo ello, al igual que en los dos años anteriores, ante los retos que como legisladores tenemos, debemos de seguir haciendo de las ideologías puentes de comunicación frente al que piensa distinto para enriquecer nuestro quehacer legislativo y estar a la altura de las circunstancias. Sin la menor duda, compañeras y compañeros, más allá de nuestras legítimas diferencias, trabajaremos todos y todas por un objetivo común, superior y patriótico, que es nuestro amor a México. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Proceda la Secretaría a dar lectura al acta de la sesión de Congreso General. Acta de la sesión de Congreso General celebrada el 1 de septiembre de 2014, correspondiente a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la 62ª Legislatura. Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo. En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, con la asistencia de 343 diputadas y diputados y 91 senadoras y senadores, a las 17 horas con 9 minutos del lunes 1 de septiembre de 2014, el presidente declara abierta la sesión de Congreso General. La Asamblea entona el himno nacional mexicano. Puestos todos de pie, el presidente declara. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 1 de septiembre de 2014, el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la 62ª Legislatura. La presidencia invita al senador Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, a recibir el segundo informe de gobierno del presidente de la República que entrega el licenciado Miguel Osorio Chón, secretario de Gobernación. A las 17 horas con 12 minutos, declara un receso. A las 17 horas con 39 minutos, se reanuda la sesión. El presidente instruye a la Secretaría a dar lectura al oficio del Ejecutivo Federal, con el que remite el segundo informe de gobierno que presenta el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Acto seguido, anuncia. El Congreso de la Unión declara formalmente cumplida la obligación del presidente de la República a qué se refiere el párrafo primero del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Remítanse a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores los ejemplares respectivos, a fin de que se aboquen por separado al análisis correspondiente. El presidente informa a la Asamblea que el Ejecutivo Federal, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha remitido para trámite preferente la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil se remite a la Cámara de Senadores. Se concede el uso de la palabra para referirse al primer periodo de sesiones ordinarias de tercer año de ejercicio de la 62ª Legislatura a los siguientes legisladoras y legisladores diputada María Sanjuana Cerda Franco de Nueva Alianza diputada Magdalena Núñez Monreal del Partido del Trabajo diputado Ricardo Monreal Ávila de Movimiento Ciudadano diputado Ricardo Astudillo Suárez del Partido Verde Ecologista de México senadora Dolores Padierna Luna del Partido de la Revolución Democrática senador Héctor Larios Córdoba del Partido de Acción Nacional y el diputado Manlio Fabio Beltone Rivera del Partido Revolucionario Institucional El Presidente dirige un mensaje a la Asamblea ¿Es cuánto, señor Presidente? Gracias, señor Secretario Procede ahora la Secretaría a poner a discusión el acta Está a discusión el acta no habiendo quien haga uso de la palabra se pregunta a la Asamblea en posición económica si es de aprobarse Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sirvanse a manifestarlo Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sirvanse a manifestarlo Señor Presidente, mayoría por la afirmativa Aprobada el acta de la sesión de Congreso General Se levanta la sesión de Congreso General Se cita a las diputadas y a los diputados para la sesión ordinaria que tendrá lugar mañana martes 2 de septiembre del año 2014 a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9.30 horas Ya está la foto, ¿no? Y bueno, de esta manera, Martín querido auditorio, estamos llegando al final de la sesión de Congreso General donde ya ha quedado formalmente instalado este primer periodo ordinario de sesiones de ese tercer y último año de ejercicio y a la cita también hecha para la primera sesión ordinaria de ambas cámaras Aquí, bueno, pues evidentemente el presidente de la mesa directiva de Cámara de Diputados ha citado a los diputados y diputadas para mañana martes a las 11 de la mañana en tanto en el Senado de la República la primera sesión ordinaria se prevé será para el miércoles 3 igual a las 11 horas, Martín Así es, Gladys, destaca por supuesto el posicionamiento de los diversos grupos parlamentarios en torno a lo que fue el trabajo que se realizó durante el último periodo ordinario y también se delinearon los temas que se habrán de discutir se habrán de analizar en este periodo ordinario que inicia el día de hoy además, por supuesto, de la presentación de la iniciativa preferente y que como señala la propia Constitución será uno de los temas que se deberán de priorizar precisamente para la discusión, para su revisión para su análisis por parte de los legisladores Así es, llama la atención esta iniciativa preferente que tiene acotaciones muy específicas dentro de lo que es el marco jurídico en el tiempo que se tiene que atender el tiempo que se le tiene que dar la preferencia que sin duda será uno de los primeros temas precisamente por estos tiempos que marca el mismo apartado jurídico en relación a la atención del mismo y recordamos, bueno, pues iniciativas preferentes hablábamos hace unos instantes Martín y su servidora en relación a las que presentó el presidente Felipe Calderón cuando ya prácticamente estaba terminando su sexenio que presentó iniciativa preferente en reforma laboral y en reforma educativa y que fueron temas prioritarios en ese entonces para poder concluir y poder cumplir con este mandato que también está impreso dentro de lo que es el marco jurídico Así es, y por supuesto nada más recordar que en los próximos días también se estará presentando lo que es el paquete económico que incluye, entre otras cosas la ley de ingresos y la ley de ingresos para el presupuesto de la federación del próximo año 2015 por supuesto esto como temas que de alguna manera estarán presentes en la discusión del Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados en el Senado de la República y que nos habla de la intensidad que tendrá este periodo que el día de hoy iniciará Así es, un compromiso precisamente por parte de los legisladores todos ellos en su posicionamiento por parte de los presidentes de ambas mesas de darle celeridad y de dar toda la certeza en lo que es la glosa del informe que también será uno de los temas prioritarios de los próximos días una vez que se analice bueno, pues estará citando a comparecer a los diferentes secretarios de Estado y bueno, este fecho también que está especificado para la presentación como fecha límite tiene que estar el próximo lunes lunes 8 de septiembre tiene que llegar el paquete económico para el ejercicio fiscal correspondiente al 2015 así es que bueno serán temas sin duda prioritarios en las próximas semanas dentro del Congreso de la Unión así es Javier y esto es lo que ha ocurrido en este salón de sesiones de la Cámara de Diputados como parte de esta sesión de Congreso General en donde por supuesto se da el primer paso para los temas que se habrán de revisar en los próximos días en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República Javier muchas gracias Gladys muchas gracias Martín ahora si ya no regresamos con ustedes no te dejamos a ti con las entrevistas sabemos que todos los legisladores van en este momento saliendo y temas importantes seguramente estarán resultando dentro de esas entrevistas como siempre es un gusto muchas gracias a los dos gracias bueno a ver le cuento que lo que vamos a desarrollar de aquí como hasta las 8 8 y cuarto son diversas entrevistas con los legisladores algunos que son actores directos de lo que ha pasado a lo largo de esta tarde y otros que en general van a tener y van a cumplir funciones sumamente relevantes le diría que hay muchos elementos para atender a mi me parece que los planteamientos que hacen los legisladores y creo que hay una especie de consenso de los diferentes partidos políticos evidencia algo que es muy relevante la plena conciencia o la plena referencia directa ante nuestros ojos como ciudadanos de las diferentes opiniones de los diferentes perspectivas de las diferentes perspectivas y puntos de vista y yo creo que esto es importante porque habrá quien ve las cosas de una manera de otra manera y de otra manera y yo lo único que le puedo decir es que lo relevante está en este mosaico de opiniones que hemos escuchado con los posicionamientos los posicionamientos también no hay que perder de vista manifiestan por supuesto la perspectiva política de los partidos pero también de alguna u otra manera los lineamientos de por dónde irán algún tipo de asuntos esta es la iniciativa preferente del presidente se había dicho originalmente que eran dos pero por lo que yo entiendo será solamente una es muy relevante pero no crea que de entrada va a ser aceptada tan fácilmente ¿por qué? porque merece y exige una mirada muy clara la cámara de origen va a ser la cámara de senadores acuérdese que en esto tendrán 30 días para discutirla y en los diputados otro tanto y si no si no hay cambios debido a estas nuevas atribuciones del ejecutivo la iniciativa quedará aprobándose como venía originalmente esto no lo perdamos de vista yo presupongo que habrá elementos para discutir le diría el tema niños niñas adolescentes en un país en donde hemos visto lo que ha pasado con muchos niños que acaban en algunos casos en la frontera que recorren el país hemos visto que el país cada vez juega un papel más lamentablemente relevante en el tema de trata y sobre todo también de mucho de lo que hay con pornografía infantil el uso de los niños hemos visto muchas de estas cosas que yo creo que en este momento es relevante desde donde se vea atender vamos a iniciar la serie de conversaciones el día de hoy con Dolores Padierna Dolores como usted lo sabe Dolores presentó la posición de su partido precisamente en una en una mirada que me parece sumamente interesante de algunos temas en algunos fue muy contundente muy crítica de todo incluso lo que corresponde a la administración actual y algunos de los elementos propios del legislativo entonces le diría a Dolores Padierna que presentó el posicionamiento del partido de la revolución democrática este va a estar con nosotros ya está aquí ahorita en cualquier momento nomás le ponen el micrófono y ya tendremos oportunidad de conversar con ella le decía que retomando un poco lo que dijo Dolores hay dos o tres temas que a mí me llamaron poderosamente la atención por ejemplo hizo un llamado al tema de medios de comunicación otra vez medios públicos colocó el tema en la mesa el tema educativo y muchas de estas referencias que el partido de la revolución democrática ha sido insistente en ello y además no perder de vista que el partido de la revolución democrática independientemente independientemente de lo que vaya a acabar pasando con la consulta cuando digo esto no sabemos si al final la izquierda podrá ir unida o no podrá ir unida y aquí estamos pensando también en Morena el partido de la revolución democrática tiene muy claro que esta es una etapa fundamental para la visión del PRD el tema de la consulta entonces esto es parte de lo que Dolores Padierna hoy presentó en el posicionamiento del partido de la revolución democrática hubo muchos otros asuntos le digo a mí me parece que realmente una de las grandes riquezas grandes grandes riquezas de lo que hoy vimos como ciudadanos es la verdad la multiplicación de ahora sí que al cubo de las diferentes posiciones que tienen los partidos políticos pero también la necesidad de mayor diálogo y mayor conciliación pero bueno esto será tema de otro lugar Dolores es un enorme gusto ¿cómo estás? gracias por la entrevista ¿cómo te ha ido? gracias ¿cómo ha estado Dolores? con mucho trabajo con mucho trabajo gracias a ver yo te plantearía ¿cómo ves el acto de hoy? sé que lo dijiste en tu posicionamiento pero ¿cómo lo ves? ¿qué te parece? tendríamos que evolucionarlo pasamos de un lugar me da la impresión de que pasamos del extremo ¿no? ¿te acuerdas aquello del presidente? a lo otro ¿no? a ver ¿qué tendríamos que hacer el día de hoy en la parte del legislativo? en primer lugar es un acto de rendición de cuentas y por lo tanto el poder ejecutivo debe de estar frente al poder legislativo rindiendo cuentas pero está ausente no vino mandó a un secretario de estado entregar el documento esto habla de la pues de la poca interés que tiene en el poder legislativo pero también habla de la abyección o de la sumisión del poder legislativo ante el poder ejecutivo cosa que es sumamente grave nosotros tenemos que hacer énfasis en defender el equilibrio de poderes en defender la república en defender que se le rinda cuentas al pueblo de México en esto que es la máxima tribuna de la nación y que es aquí la representación de popular en una democracia representativa mientras ganamos la democracia directa pero aquí es donde debería de estar hablando prefirió el presidente pues un público a modo aplaudidores automáticos es un yo creo él habló de un presidencialismo democrático pero lo que estamos viendo a dos años de distancia es un presidencialismo autoritario Dolores Padierna a ver eso fue eso es lo que tiene que ver directamente con el tema del informe que hay que buscar un mecanismo esto tiene que cambiar ya uno diría que no podría seguir tanto tiempo más así tenemos que recordar que cuando fue el fraude de 2006 lo digo tal cual porque fue ese el motivo tanto Fox como Calderón se pusieron de acuerdo para modificar la constitución incluso que no estuviera presente el ejecutivo se supone que ellos por ser por ser ilegal aquel presidente pero pues si ahora no se consideran así deberían de dar la cara y escuchar en una democracia se escuchan los distintos puntos de vista se dice que aquí pudimos hablar y dar nuestro punto de vista sí en efecto pero el presidente de la república al rendir cuentas debe de hacerlo de frente cara a cara y poder escuchar en todo caso puntos de vista divergentes cifras contrastantes y una realidad que la verdad en los spots en los discursos nos dicen una cosa pero la realidad es muy cruda que estamos viendo un estancamiento de la economía Peña Nieto recibió una economía de 4% que a su vez viene bajando los panistas en el año 2000 recibieron una economía de 6% la dejan en 3.9 ahorita estamos en cero el desempleo está creciendo el índice nacional de precios al consumidor que mide la inflación en la canasta básica rebasa el porcentaje que dicta el Banco de México si hablamos de inseguridad que ha sido una de las grandes tragedias que le pasa a nuestro país la verdad es que no han logrado controlar ya sea por su incapacidad o por falta de estrategia porque también no le hacen caso a los expertos en esa materia que han insistido mucho que mientras no sea integral no va a tener éxito y siguen viendo el tema de la inseguridad como un aspecto punitivo de policías y ladrones sin considerar un contexto y una integralidad de la política lo más triste tal vez sea la pobreza la pobreza va creciendo dependiendo de qué autor o cómo sea la medición pero así sea con las cifras del Coneval es una tristeza y una vergüenza para nuestro país el número creciente de pobres y que tenemos una política social asistencialista y hay que diferenciar política social es aquella que eleva el ingreso que mejora el salario que permite que la familia con su ingreso salga adelante el asistencialismo es las migajas es el control corporativo es darle lo que sobra y en realidad desde hace 30 años venimos viendo un modelo en el cual la gran riqueza se concentra en muy pocos y los pobres reciben migajas a través de una política asistencialista ahora se llama contra el hambre cruzada contra el hambre cruzada contra el hambre pero esta política viene desde Carlos Salinas con distintos nombres pero es la misma que necesitamos hacer una verdadera política social combinada con una política económica que logren llevar a cabo el progreso del país no lo vemos en la realidad más que en los spots o en el discurso déjame déjame hacer a la conversación si te parece Dolores Padierna con un tema que bueno tú también apuntas yo te diría cuáles son esos asuntos que de aquí al 15 de diciembre ustedes en el congreso van a pelear a morir que son asuntos que están directamente en su agenda legislativa el aumento al salario el aumento al salario es un tema que estamos hablando salario mínimo del salario mínimo que no que sea constitucional cuál es nuestra demanda que sea constitucional que dice la constitución el salario tiene que ser remunerador alcanzar para que una familia viva con su canasta básica y con los bienes indispensables de su familia otro tema es la corrupción que nosotros vemos que el gran problema de la corrupción es la impunidad se sabe cuáles son los actos de corrupción pero no se castigan tenemos en la agenda desde luego el tema de la reforma política del Instituto Federal que es un tema pendiente y nos vamos a ir con todo a ver los temas de la agenda de la gente queremos concluir este asunto de la niñez hay que decir claramente que la ley de las niñas los niños y los adolescentes es una iniciativa del PRD y que ahora que tenemos las dos presidencias que se dice bien y hay que subrayarlo que bueno nos da alegría que por primera vez en la historia el PRD presida ambas cámaras pero también viéndolo desde otro ángulo el PRD nació hace 26 años o sea en medio perdón en un cuarto de siglo es la primera vez que un partido que ha ganado tres veces la presidencia que es hoy día la segunda fuerza nacional y hasta ahora ocupa la presidencia también es ese otro el ángulo pero estamos contentos de que tengamos las presidencias bueno bueno será veremos a mí me llama la atención porque hoy cuando yo veía la tribuna estaban hombres que habían estado en la izquierda Tomás Torres o está en la izquierda Silvano o está Miguel o sea era una mirada en términos de aspecto ideológico político que hiciera como diferente ¿no? sí desde ese ángulo qué bueno que ocurran hay compañeros ahí también que pasan de un partido al otro pero lo importante es que ojalá también se asuman se suscriban algunas de las propuestas que hace la izquierda el progresismo que la gente vaya a la consulta que nos ayuden a revertir la reforma energética porque de verdad es el golpe más duro asestado al país no es una frase es literalmente quitarnos la renta petrolera que no es cualquier cifra tan solo en 2013 es un billón 350 mil millones de pesos que ahora lo van a controlar a través de una comercializadora privada ¿te imaginas la renta petrolera en manos de una petrolera privada? pues se presta lucro se presta a una pérdida gigantesca además de que está plagada de vicios para que México pierda y algunos pocos privados ganen bueno Dolores es un gusto gracias gracias que te paraste aquí porque sé que ya te ibas y te atrapamos soy yo quien agradece el espacio cuidado que se caigan ahí tus anteojos que me preocupa porque ya sabemos lo que es vivir sin anteojos muchas gracias Dolores gracias 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 Dolores Padierna ya lo sabe usted ella es del PRD ella fue la que presentó el posicionamiento de su partido en la Cámara de Diputados bueno vamos a seguir con las conversaciones está con nosotros también ahora estamos en cualquier momento empezando la conversación con él es el diputado Miguel Alonso Raya él es coordinador ahora es el coordinador del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática como usted lo sabe el coordinador era Silvano Aureoles ahora Silvano Aureoles es el presidente de la Cámara de Diputados y quien ahora funge como coordinador del grupo parlamentario del PRD es el diputado Miguel Alonso Raya Miguel es un gusto ¿cómo estás? gracias no al contrario a ti muy amable es un gusto ¿cómo viste el asunto? a ver como luego se dice ahora muy intelectualmente ¿qué lectura le das? yo creo que son finalmente una posición un punto de vista respecto a las expectativas que algunos tienen de las reformas y el otro punto de vista respecto a la realidad que se observa y a quienes tenemos una posición y un convencimiento de que como se hicieron las reformas no necesariamente van a resolver los problemas que se pretende resolver como tal el país requiere indiscutiblemente hacer crecer el PIB el país requiere más ingresos para tener capacidad de redistribución de los mismos y entonces el país requiere indiscutiblemente de reformas que te ayuden en esa dirección pero pienso yo y estoy convencido que el mecanismo no es sobre la base de ceder de ceder frente al capital internacional o nacional sino en todo caso ¿cómo aplicas en serio un principio de justicia desde la tributación y cómo ayudas a construir acuerdos para a quienes durante años has privilegiado cómo ayudas para que ahora paguen y poder tener capacidad de redistribución del ingreso de otra manera no vamos a no vamos a no vamos a poder caminar a ver dos asuntos Miguel el primero este a ver ahora sigue como ¿qué hacemos con el informe? o sea porque es que digamos no sé qué pienses pero al fin y al cabo como que no hay diálogo este se presenta el informe y hay como que de repente pienso como que existe una especie de 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 imperiosa necesidad de que la sociedad mexicana vea a nuestros representantes discutiendo y por qué no enfrentados no lo digo en un tono peyorativo ¿no? ¿tú qué? ¿se puede cambiar el mecanismo la fórmula del informe? yo creo que yo creo que ya debió haberse cambiado creo que estamos tarde en eso se simplemente se hicieron se criticó mucho todo lo que lo que hacíamos con la famosa presidencia imperial los halagos lo que lo que se hace para el ritual para la entrada del presidente críticas justas yo las las avalo pero a cambio de eso no hicimos las modificaciones para hacer un ejercicio republicano de rendición de cuentas y entonces hoy en la práctica lo que tenemos es la entrega de un documento que no puedes tú llamar propiamente informe no hay un diálogo entre los entre los poderes aquí se entrega el documento este mañana el presidente hace un acto con sus colaboradores y a quienes invita ahí da su explicación su discurso mientras acá iniciamos la próxima semana la glosa la discusión del del informe entonces lo primero que tenemos que reconocer es que se requiere reconstruir el diálogo y acordar un mecanismo distinto de rendición un mecanismo real de rendición de cuentas en donde se acepte que el poder legislativo es un contrapeso y que el poder legislativo tiene facultades de control y por lo tanto debe rendirse ante él de cuentas a la nación de cuál es el estado que guarda año con año a ver cerramos te diría que esos asuntos solita platicaba con Dolores Padierna platicamos con Dolores Padierna y nos decía algo pero te hago la misma pregunta ¿qué ves de esos asuntos que son fundamentales indispensables en la agenda que el PRD quiere colocar de aquí al 15 de diciembre en esta 62 legislatura? a ver uno primero yo creo que hay que corregir este asunto y habría que trabajar en serio para hablar con las demás fracciones y arreglar y ver qué se puede hacer qué se puede hacer para arreglar esto dos ligado al asunto de rendición de cuentas estaría el asunto de combate a la corrupción ya no podemos seguir dejando ahí en la inercia a lo que es hoy la Secretaría de la Función Pública requerimos de una vez aprobar la fiscalía o que desaparezca o algo o que desaparezca pero no puedes dejarlo ahí en la en la ambigüedad total y absoluta requerimos aprobar también junto a la ley anticorrupción de combate a la corrupción dentro de eso yo soy un convencido de que debiéramos darle facultades para poder este embargar precautoriamente los bienes de aquel funcionario público en donde tienes evidencias de que le está metiendo la mano al erario de la nación porque de otra manera Javier no vamos a avanzar en eso si no ponemos un ejemplo claro de que hay voluntad de combatir y tercero tenemos que aprobar la ley de salarios máximos el asunto de decir a ver hasta aquí está el tope este es lo más que puede ganar cualquier funcionario público y de aquí para abajo es lo que pueden ganar los demás para que sobre esa base haya oportunidad de claridad y transparencia y las otras prioridades tienen que ver indiscutiblemente con el asunto de discutir la reorientación del presupuesto hay una cantidad de cosas de subejercicio pongo ejemplos de uno o dos uno a ver aprobamos el año pasado en el hace este en diciembre o en noviembre de este año va a ser ya un año que lo hicimos en el presupuesto siete mil quinientos millones de pesos para la autogestión de las escuelas que se le iban a entregar al director de escuela para que arreglaran baños todo eso lo vuelve a anunciar el presidente ahora que inicia el ciclo escolar no se ha bajado un solo peso no se ha gestado un solo peso subejercicio no podemos seguir no podemos seguir así lo mismo tienes para lo que aprobamos para los bebederos con una cuarta parte hasta pensé que ya había en todos lados y no están no están o el asunto de procampo por poner un ejemplo le das dinero igual al que tiene trescientas hectáreas que el que tiene tres no puede seguir siendo eso entonces esto tiene que ser una de nuestras prioridades el asunto de la consulta al que nosotros hemos puesto dedicación el próximo miércoles entregamos las firmas para cumplir el requisito y sacar adelante la tarea y exigir que se pregunte a la gente en todo caso que nos ayudemos a legitimar o a que la gente opine y diga pues hay que modificar esto que los legisladores aprobaron son parte de las prioridades entre otras de las que tenemos en el marco de este periodo que es indiscutiblemente determinado por el asunto de la glosa del informe y de los criterios de política económica ley de ingresos y presupuesto de ingresos de la federación diputado muchas gracias gracias Miguel muchas gracias bueno le cuento que estamos conversando con diputados senadores de diferentes partidos políticos después de lo que fue la entrega del informe presidencial y los posicionamientos de los partidos los diputados por cierto están por lo menos en el caso de la cámara de diputados citados mañana a las 11 de la mañana entiendo si a las 11 de la mañana que van a estar aquí ya echados a andar yo entiendo que de repente es medio impopular decirlo pero en sentido estricto no hubo mucha vacación de los diputados porque se metieron ahí los periodos extraordinarios Ricardo muchas gracias ¿cómo te va Ricardo diputado ¿cómo has estado? bien preparados para dar la batalla nuevamente para dar la batalla oye a ver una pregunta Ricardo sabiendos además de que tú eres yo sé que crítico sobre eso ¿qué se te ocurre que tendríamos digamos como parte del partido de la estrategia del partido ¿qué tendría que hacerse con el informe presidencial? algo que sea como práctico y rápido ¿tú crees que se pueda? yo creo que lo que decía hoy Ricardo Monreal ya tiene que venir el titular del ejecutivo ya no resiste esta doble ceremonia que por un lado le preparan un escenario a modo con puros afines con un formato cerrado donde va a estar protegido en Palacio Nacional y por otro lado aquí hay un monólogo de discursos de los grupos parlamentarios me parece que ya en estos momentos ya el formato tiene que revisarse y tendría que venir el presidente de la república a escuchar los discursos le gusten o no de todos los grupos parlamentarios ya no puede haber un formato a modo cómodo para que él se luzca y nosotros estemos aquí en un monólogo nada más Ricardo Mejía ¿qué dice Movimiento Ciudadano para qué serían esos asuntos fundamentales que ustedes van a colocar o a tratar de introducir en este periodo ordinario que empezó el día de hoy? bueno un tema fundamental que nosotros lo hemos traído siempre de bandera no como ahora algunos partidos lo están sacando a colación es el tema del combate frontal a la corrupción me parece que con la reforma energética hoy más que nunca queda claro que sigue prevaleciendo la impunidad con casos como el de escenografía que no se han resuelto con casos como el de Siemens y me parece que si realmente queremos avanzar en este país pues se tiene que combatir la corrupción sino reformas van reformas vendrán y seguirá habiendo una fuga terrible el país no está creciendo el país sigue viviendo un gran nivel de subdesarrollo y gran parte de todo esto es la corrupción entonces nosotros vamos a luchar con una agenda de combate a fondo a la corrupción sería la idea Ricardo de un diputado de una ley o algo así por un lado y por otro lado dotar de mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación me parece que no es tan necesario crear un ente nuevo se están creando múltiples organismos más bien me parece que hay que dotar de mayores competencias a la Auditoría Superior de la Federación a la propia Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y por otro lado otro tema central Javier para nosotros es toda la agenda de derechos humanos me parece que México está reprobado en materia de derechos humanos en el tema de los desaparecidos en el tema de la tortura y me parece que aunque no somos la Cámara en este caso la de diputados la que revisa formalmente la nominación del nuevo o nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos parece obligado que haya una revisión a fondo porque es uno de los pasivos más grandes que hoy tiene el país bueno cerremos este ¿hay muchas consultas o qué piensas de este tema Ricardo Mejía? pues me parece que una consulta genuina que además ha sido un tema recurrente y en cualquier democracia debe ser un recurso de la oposición es la consulta en materia energética me parece que después de esto vino una frivolización de las consultas ya el PAN que nunca defendió la economía de los trabajadores repentinamente quiere reivindicar el tema del salario y el PRI llegó a una trampa con esto de achicar el Congreso que en realidad me parece que es sobre representar a una fuerza por encima de otras y además el PRI nunca lo manejó en la reforma política tuvo la oportunidad en la reforma política que se aprobó apenas el año pasado y nunca lo sacó me parece que es una bandera populista nosotros lo hemos dicho que es un populismo autoritario porque en todo caso habría que vigilar el tamaño del Congreso pero en su conjunto o sea distritos y representación proporcional y no solamente tratar de sobre representar a una fuerza en detrimento de otros me parece que en materia política ha habido retrocesos como la reelección que nosotros tuvimos en contra y este mensaje de cerrar las voces de otro tipo de corrientes sería muy grave para la democracia en el país Ricardo Mejía como siempre muchas gracias muchas gracias gracias vamos tardando la batalla bueno y eso yo espero verte seguir viéndote ya sabes en nuestros programas del canal del Congreso gracias gracias Ricardo Ricardo Mejía Veradeja de diputado del movimiento ciudadano bueno le diría que mire hay una constante que me parece muy interesante la constante todos los diputados todos los legisladores con los que hemos podido conversar tienen como un punto central medular en este momento en su agenda para el próximo para este periodo de ordinarias sesiones el tema de la corrupción de enfrentar la corrupción me parece que es un asunto que por algo ha de ser por algo llama la atención y por algo ha de estar en la agenda todos sabemos por qué pero que llegue a los diputados senadores me parece si le digo que un elemento fundamental bueno quien ahora sí como luego se dice de manera doméstica vio los toros en primerísima fila fue el senador este Miguel Barbosa senador ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? bien ¿cómo se ve desde allá arriba el asunto? un poco más panorámico pero igual se siente igual se siente igual y ves a todos que es una ventaja el problema es para los que ya no vemos bien yo les pregunto cómo le hacen para ver tan lejos no pero nada más hay otra o sea lo que estaba pensando es que estando allá arriba senador siempre te había tocado abajo pues entonces muchas veces estás de espaldas no ves lo que está pasando acá atrás pero acá sí ves a todos y a todas para mí es un honor estar arriba representa muchas cosas y una foto política personal es la de Silvana Aureoles la de Tomás Torres y la mía fuimos diputados juntos del mismo grupo parlamentario del PRD en 2003 en la 58 y les dije oye esa es una fotografía generacional 2003 generacional es decir hoy Tomás Torres está en el verde Silvana y yo estamos en el PRD pero somos presidentes de las dos cámaras me gustó era una imagen muy atractiva lo digo visualmente aunque no le gustaba mucho a Dolores Padier me dijo porque dice que cómo es posible que después de 26 años el PRD por fin tuviera las dos cámaras para mí es una oportunidad del PRD mostrar que tenemos servidores públicos en el partido en este caso Silvano y yo que podemos desempeñar funciones de conducción de dos órganos del Estado mexicano y de esta manera poder generar una percepción social de un partido que cada vez es más confiable y que tendrá que llegar a ser gobierno a través de esa confianza que vaya construyendo frente a la sociedad Sí, claro A ver un asunto senador Miguel el tema del informe digamos a mí me parece muy interesante pero a lo mejor porque estamos en esto ver a todos los partidos sus posicionamientos pero uno dice bueno algún día se van a sentar con el presidente o el presidente se va a sentar con ustedes para verlo de las dos miradas ¿se puede cambiar el formato en el corto plazo del informe o ya dejémoslo así y así va a ser No, se debe de cambiar se debe de cambiar Una sesión así puede verse como una sesión desinflada digámoslo en lenguaje coloquial este debe ser el día en el cual el primer servidor público del país comparezca ante el Congreso a un acto de rendición de cuentas así debe de verse en un acto de diálogo republicano y parlamentario mucho se empujó para que no fuera el día del presidente hasta que desapareció y ahora queremos que regrese pero que no regrese bajo el formato anterior sino que regrese bajo un formato republicano respetuoso de diálogo de planteamientos de preguntas parlamentarias hay que diseñar un buen formato un buen esquema porque lo que hicimos fue retroceder y yo veo que hay condiciones políticas para que se hable de ese asunto el reto de este año legislativo con dos presidentes de la izquierda es ser capaces de construir diálogo no confrontación y este es uno de los temas que hay que nosotros revisar porque sin duda la opinión política que mañana será publicada va a ser la de una ceremonia desinflada y además están en una posición permíteme decirlo también de privilegio porque digamos no es casual que estén ahí es una historia de muchos años del propio PRD aquí no es regalo de nada es una representación política que se reconoció bajo esquemas muy diferentes en cámara de diputados y en cámara de senadores pero que habla de los tiempos que hoy vivimos no se trata de un asunto funcional porque nosotros como presidentes Silvano y tu servidor tendremos que acreditar que podemos encabezar ambas cámaras para que las mismas se desempeñen como órganos independientes autónomos que puedan verse como parte del poder público que contribuye al mejor funcionamiento no al sometimiento al mejor funcionamiento la confrontación no significa mejor funcionamiento significa la colaboración de poderes y tener claro que seamos capaces de construir un ambiente de diálogo desde la izquierda es lo que te estoy diciendo diálogo desde la izquierda y que podamos ver hacer ver al congreso primero a las cámaras bien y también a nuestro partido porque se trata de percepciones sociales la política es una percepción social permanente que se modifica que va construyéndose para atrás o para adelante y que nosotros hoy tenemos la responsabilidad de que esto sería bien bueno dos asuntos finales senador uno en breve que asuntos consideras que es indispensable que a pesar de que eres el presidente al fin y al cabo eres un integrante un militante del PRD tendrás que trabajar para el congreso en este caso el senado institucionalmente pero que asuntos crees que sea necesario meter en la agenda en la agenda del PRD de aquí al 15 de diciembre de esos que dirías hay que pelearlos así en el filo de la navaja bueno el PRD ya tuvo su reunión plenaria previa al arranque de este periodo legislativo y estableció sus prioridades fue combate a la corrupción asunto de migración revisión de la legislación y de la política migratoria el tema de la reforma al campo el tema de la reforma política del distrito federal y lo que llamamos agenda de la gente temas de agua de derechos de personas de la sociedad asuntos del consumidor lo que haga ver a la sociedad más bien que la sociedad vea que los políticos estamos nosotros reflexionando sobre temas de su día a día yo lo como como presidente el senado lo que vamos a plantear esta misma semana es primero construir en el senado una agenda común y también al mismo tiempo plantearle a la cámara de diputados por primera vez tengamos una agenda común de diputados y senadores y de ahí van a ver muchas cosas esta semana la mesa directiva del senado hará un planteamiento de un plan de trabajo determinado para este periodo que es muy ambicioso lo van a ver hay que hacer lucir al senado es lo que me toca a mí y hay que propiciar desde la cámara de senadores un diálogo con la cámara de diputados un acuerpamiento de las propuestas y de lo que han pensado hoy que ya no hay reformas que hacer hay muchas la agenda constitucional legislativa es muy amplia y desde luego que se nos vea como útiles a la sociedad es un asunto muy importante a ver una última te inquieta te saca ronchas o alguna cosa así que esté aquí el presidente y ustedes el senador Barbosa y el diputado Silván Abreoles estén a su lado es una fotografía política sin duda lo que va a dar los elementos de interpretación de esa fotografía política son nuestro desempeño eso es lo que va a tener que diría yo describir a esa fotografía esa fotografía política yo veo que es un tema desde que se construyó este escenario yo lo sabía que era complicado lo sabía que era un asunto que podía sujetarse a interpretaciones de buena o de mala fe pero en la política hay que tomar riesgos y le tocaba al PRD nadie se lo regaló y por eso estamos dirigiendo tanto la cámara de diputados como la cámara de senadores siempre me da mucho gusto tener la oportunidad de conversar contigo senador me la debes ahora si como presidente a ver si me hablas más pero si te hablo y luego no vas como no mañana mismo siempre es un gusto gracias es el senador Miguel Bardosa él es el presidente de la cámara de senadores que es un es esto que yo entiendo mire un poco lo dice uno en un tono le diría yo no juguetón sino de decir bueno a ver que hacemos que debe de hacer hoy el PRD como puede ser visto el PRD en este sentido que es lo que lo que puede lo que puede pasar con el propio PRD en una circunstancia en donde siempre ha mantenido una especie de distancia si se me permite del poder ejecutivo del poder y de repente resulta que ahora resulta que encabeza las dos cámaras y naturalmente tiene una relación más estrecha con el ejecutivo en el equilibrio y en la existencia de los poderes políticos que tenemos entonces esa es una parte pero lo otro son las agendas y ahí sobre las agendas yo le diría que todo en esta materia acaba siendo clave bueno María Sanjuana Cerda Franco ella es coordinadora del grupo parlamentario Nueva Alianza diputada y ella presentó el posicionamiento de su partido bueno diputada es un gusto ¿cómo has estado? maestra ¿cómo has estado? muy bien gracias a ver un poco como en el mismo en la misma línea de lo que hemos conversado con tus colegas ellas y ellos primero te diría este ¿qué hacer con el con el informe? digamos ya acabó de tener vigencia también este propio modelo nos fuimos de un lado al otro ¿cómo lo ves? perspectiva Nueva Alianza ¿cómo lo ves? yo creo que obviamente en el formato actual que está ya está rebasado yo creo que hay que dar más más fluidez y más información a la ciudadanía que no se quede en un recinto parlamentario sino que la ciudad tenga acceso y creo que tenemos que analizar aquí en la cámara un nuevo formato que responda este a la exigencia de la ciudadanía y que recupere que contribuya a recuperar la confianza en las instituciones ¿qué debe de estar en la agenda para Nueva Alianza de aquí al 15 de diciembre? primero que se ve la implementación de las reformas y que estas den los resultados que se esperan se creó mucha expectativa en la sociedad pero también una contradicción tengo una expectativa pero no tengo confianza en que se dé entonces yo creo que lo primero que va a observar el grupo parlamentario es que se implementen adecuadamente las reformas y estaremos atentos que aquello que no funciona podernos atender de inmediato y que obviamente podamos contribuir a que la ciudadanía participe en la atención de esto algo que inquiete a Nueva Alianza con el tema educativo con la reforma con las reacciones de grupos por ejemplo en el caso de maestros de Oaxaca Guerrero Michoacán cosas de este tipo además siendo que es un área pues bueno directamente tuya y directamente de donde procede buena parte de la fuerza de Nueva Alianza pues esperamos que la reforma educativa en realidad de los resultados y no se pueden dar resultados inmediatos estamos de acuerdo pero se debe de cubrir lo que se prometió no tenemos la infraestructura educativa adecuada y ese es un tema que se viene arrastrando desde hace muchos años tenemos que revisar la formación de maestros la formación de formadores de maestros no tenemos claridad en eso tiene que cumplirse con el con el con la nómina que en realidad reúna la información veraz y precisa de lo que existe en cada centro escolar y hasta ahorita no lo tenemos entonces si tenemos nosotros si estaremos en nuestro tema en uno de nuestros ejes principales y vamos a estar muy vigilantes de que se cumpla en tiempo y forma ya tenemos un instituto nacional de evaluación el INE tenemos que darle vigencia pero que el INE responda a las exigencias que está teniendo la sociedad en general y no un grupo en particular y con el caso de Oaxaca que es un caso muy radical yo creo que el ejecutivo a través de la Secretaría de Educación debe hacer valer la ley los niños en Oaxaca y los jóvenes no pueden ser rehenes de radicalismos políticos como ves digamos no se cumple hoy el año de Enrique Peña Nieto como presidente pero como desde esta óptica lo ves haciendo un alto en el camino que al fin y al cabo nos los del informe el otro alto en el camino es el primero de diciembre que se cumple el año pero en este caso del informe como en breve como podrías calificar esto que va del sexenio de casi dos años del sexenio actual yo creo que hubo decisión en el ejecutivo para sacar adelante las reformas que históricamente estaban estuvieron postergadas y no de un año casi o de una administración acá estamos hablando de década y más de que esas reformas estuvieron postergadas que hoy se dan las condiciones yo creo que para él fue un reto y debe ser un reto mayor que las reformas tengan resultado y nosotros en el legislativo cumplimos cumplimos con nuestras diferencias con nuestros este contradicciones si quieren internas en los grupos pero que finalmente se dio un consenso y eso no quiere decir que haya habido unanimidad o que esté al 100% las reformas construidas como hubiéramos querido cada grupo parlamentario pero cumplimos una tarea legislativa en tiempo y forma ahora es el ejecutivo y hablando en términos generales no solamente el presidente del poder ejecutivo darle operatividad y dar los resultados si son nueve meses pero son nueve meses tanto para nosotros de una jornada muy intensa mucho muy intensa y que con esto yo creo que hay la oportunidad si esto se concreta como debe de ser tenemos la oportunidad tanto el legislativo como el ejecutivo de recuperar esa confianza que hemos perdido porque tenemos que estar autocríticos se ha perdido la confianza y se ha perdido la credibilidad en nosotros y ha sido al interior y ha sido hacia afuera y ustedes en los medios de comunicación también también han contribuido a que se pierda nosotros y se pierden ustedes ¿cómo hacerlo? tenemos que recuperarla y la única manera de recuperarla es sacar adelante esto pero cumpliendo las expectativas de la ciudadanía y abatiendo esos dos grandes lastres que venimos a arrastrar corrupción e impunidad y para ello tenemos que fortalecer los órganos reguladores en todos los sentidos fíjate diputada con todos con los que hemos tenido la oportunidad de conversar ahorita en la tarde casi que la primera palabra que colocan para enfrentar corrupción corrupción y si no empezamos por reconocerlo no lo vamos a poder remediar y la corrupción viene de muchos años atrás y si hoy nos atrevemos el legislativo y el ejecutivo a ponerle mano no podemos ya ceder en esto es hacia adelante diputada es un gusto maestra gracias a bien muchas gracias gracias que estuviste con nosotros aquí en el canal del congreso estamos escuchando voces de los legisladores que han participado el día de hoy en la apertura de la sexagésimo segunda el sexagésimo segundo periodo ordinario de sesiones que inició este día con dos actividades centrales la entrega del informe de parte del secretario de gobernación a la cámara de diputados y lo segundo los posicionamientos de los partidos políticos el día de hoy que con eso se cerró la actividad de este primer día hubo iniciativa preferente presidencial de la cual también ya hablamos ahorita vamos incluso a conversar con ella sobre ella y le quiero agradecer al senador jorge luis preciado él es presidente de la junta de coordinación política del partido de acción nacional senador ¿cómo has estado? ¿cómo estás? gracias ¿tú? bien y de buenas bien y de buenas eso está bonito ¿no? pues mira ya salimos el primer año que me tocó a mí coordinar al grupo parlamentario dejé la junta ya al día de hoy ¿ah perdón? ¿si dije la junta así hoy? ¿ayer más bien? hoy bueno tengo que entregarla todavía pero ya hoy concluyo me quedo como presidente del Belisario Domínguez del Instituto Belisario Domínguez y bueno pues ya esperando instalarnos y comenzar a trabajar comenzar a trabajar este senador a ver son como de repente muchos temas en poco tiempo ¿no? así como que no se me pasa muy seguido a ver primero te lo diría como parte del legislativo pero también como país ¿qué hacemos con el informe de gobierno? yo pienso que hay que cambiar el formato este es un formato muy anacrónico que además después pasó de ser del día del presidente en que se hacía toda una parafernalia en la que el presidente venía y todo el mundo aplaudía inclusive se dio el caso recuerdo el caso de Salinas donde se subía un vehículo destapado y le aventaban confeti y esas cosas oye había quien le contaba el número de aplausos que le daban y que lo interrumpían ¿era así? sí entonces pasamos de eso al otro extremo al de ya no dialogar con el ejecutivo entonces creo que debe haber un punto intermedio en el que sin toda esa parafernalia si haya la posibilidad que el presidente de la república venga a las cámaras a una o a otra o a ambas y pueda plantearse las inquietudes de los legisladores directamente al presidente y que le podamos preguntar con respeto por supuesto en un formato en el que permita el diálogo abierto ¿qué pasó con la economía? ¿qué pasó con la seguridad pública? ¿qué pasa con la generación de empleos? ¿qué pasa con los grandes temas que preocupan a la nación y que el legislativo está obligado a llamar a cuentas como un ejercicio de control político que viene creo que sí debemos regresar a ese formato no al inicial para al gran teatro sino si puede haber el diálogo como lo hay casi en todas las democracias del mundo creo que sí hay que comenzar a cambiar dale un giro ahí dale un giro importante ¿qué asuntos ves como indispensables en la agenda del Partido de Acción Nacional hablo en el caso de la Cámara de Senadores y de entrada ¿qué piensas de esta iniciativa preferente del presidente? entendiendo que habrá que leerla pero así de entrada ¿qué piensas de ella? de estos dos asuntos mira yo creo que los temas que es indispensables para el siguiente periodo el tema anticorrupción hace dos años dejamos colgada la Secretaría de la Función Pública de un transitorio porque le íbamos a desaparecer y crear una Comisión Nacional Anticorrupción que generaría todo un sistema nacional anticorrupción con la Comisión Nacional ahí arriba con comisiones en los estados con fiscalía especializada para delitos en materia de anticorrupción con fiscalías especializadas en materia de anticorrupción en los estados y todo ese formato no se ha concluido yo creo que es uno de los temas pendientes por parte del Ejecutivo y también por parte del Legislativo el segundo por supuesto es el tema económico yo creo que con la reforma que se hizo en materia fiscal el año pasado pues ya la aprobamos un año y ya vimos que nos dio el resultado que esperaban entonces creo que es momento de que revisemos si se debe continuar con esos impuestos que fueron planteados el año pasado o podemos hacer toda una modificación y por supuesto creo que uno de los tercer temas que tenemos que atender es el tema de la seguridad pública ya echamos a andar a la gendarmería ya echamos a andar ya concentramos las funciones en gobernación de muchísimas de las policías y seguimos con el crecimiento en materia de extorsión el crecimiento en materia de secuestros y lamentablemente el crecimiento en materia de homicidios no pasa nada y no nos queda claro si va a pasar algo en el corto plazo por eso creo que a dos años del presidente Peña ya no pueden seguir culpando a la administración anterior ya tenemos 24 meses en eso y creo que ya deberían de generarse los resultados creo que esos tres temas son importantes y en el tema de los niños por supuesto la iniciativa preferente que viene la iniciativa preferente creo que es una buena iniciativa entiendo que no se enviaron dos de las que se tenían programadas que era el tema del campo y el tema de anticorrupción pero creo que es una buena iniciativa la vamos a apoyar por supuesto hay una situación grave que hay que atender que es la violencia infantil en los niños ya sea violencia infantil violencia laboral tráfico de niños trata el tema del acoso escolar el tema de los niños migrantes el tema es una gran lista que tiene que ver con esta iniciativa y creo que estamos obligados los legisladores a resolverlo de manera integral por eso se va a tornar a seis comisiones para que podamos resolverlo la cámara dirigen es senadores es senadores así es le toca a la presidencia de la comisión de niñas que presidimos nosotros a la de grupos vulnerables que preside el PRI derechos humanos lo preside el PRD está también la de asuntos legislativos legislativo segunda que preside el PRD y por supuesto está la comisión de educación que preside acción nacional y la de equidad que preside el PRI son seis comisiones que van a estar enfocadas a sacar esta reforma dentro del término constitucional que tenemos para resolverlo a ver me gustaría preguntarte cada una de las consultas pero a ver en breve si se puede hay una ¿qué piensas de la disminución del congreso? de integrantes del congreso mira yo creo que el tema en la consulta sobre todo en este tema en este tema en particular es un tema que hemos planteado muchas veces que lo hemos votado nosotros inclusive a favor y que a lo hora no lo ha resuelto el PRI que ahora lo está proponiendo entendemos que implica una modificación a la constitución y lo que quieren empatar es la pregunta del PRI que es a nivel constitucional con la pregunta del PRD que también es constitucional para que la corte les diga que no a cada una de ellas lo que si es grave y te lo digo con todas sus letras y con toda la responsabilidad que implica es que la consulta era para cuestiones que le afectaran a la ciudadanía y que de alguna manera no tuviera visos electoreros creo que esta consulta y así como la energía tienen un tema absolutamente electorero que más allá se dicen que si la gente o que dice que no están buscando jalar votos y llevar agua a su molino creo que ahí no se cuida el tema de las consultas por lo menos en esas dos preguntas bueno senador como siempre gracias muchas gracias senador gracias muchas gracias es el senador Jorge Luis Preciado él es senador por el partido Acción Nacional y ya no es presidente de la Junta Directiva va a ser ahora perdón el presidente del Instituto Belicero de México muchas gracias bueno hemos escuchado PRI hemos escuchado PRD hemos escuchado PAN hemos escuchado Movimiento Ciudadano ahora vamos a escuchar al Partido del Trabajo el diputado está con nosotros el diputado Alberto Anaya el ex coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo que además van a venir días muy interesantes para el propio Partido del Trabajo los días de definición Alberto ¿cómo estás diputado? ¿cómo estás? muchas gracias que estás con nosotros agradecerte la invitación como siempre ya empecé ya ni hablar te lo tengo que preguntar claro ¿te inquieta que haya desbandado hacia Morena o alguna cosa así? ¿o qué piensas de ese tema? a lo largo de tantos años que has estado en el Partido del Trabajo en el PT mira yo creo que deben ser bienvenidos los nuevos partidos que se autorizaron tanto Encuentro Social como el Partido Humanista como el Partido Movimiento de Regeneración Nacional como partido les damos la bienvenida tenemos la concepción de que eso enriquece la democracia mexicana consideramos que eso permite que el electorado tenga más opciones por las cuales votar y en esa perspectiva si creemos que es bueno para el país hoy que se cierne un proyecto para regresar al monopartidismo el PAN y el PRD ingenuamente piensan uno que vamos al tripartidismo otros que regresamos un modelo bipartidista como es el caso de Estados Unidos e Inglaterra la realidad regresamos al monopartidismo de los 60 es pues la gran sorpresa que se van a llevar estos partidos y en general la ciudadanía en general regresamos de nuevo a las elecciones de Estado regresamos al robo de urnas regresamos a la utilización de los presupuestos del Estado con fines electorales los programas los actos de gobierno las obras civiles en general incluyendo los aparatos corporativos policíacos que se van a utilizar como fue recientemente el caso de Nayarit de Nayarit de las elecciones fueron verdaderamente muy desasiadas que no es más que el antesal lo que viene el año que entra a ver Alberto diputado ¿cuál sería la posición de ustedes? ¿o qué tendría que hacer? pues si el partido del trabajo ¿cómo ve el informe presidencial? ¿qué tendríamos que hacer con el informe presidencial? porque ejercicios como hoy yo creo que todos no estoy descubriendo el lo negro y tú lo sabes todos lo sabemos pues ya no tienen como mucho sentido ¿no? de no ser un acto pero digamos no se establece esto que sería el diálogo más directo ¿no? o por lo menos esa es la perspectiva de muchos entre los que me incluyo lo hemos dicho en más de una ocasión es que regresó el dinosaurio de los 60 regresó y se está restaurando de manera muy acelerada el autoritarismo el sistema represivo lo que hablaba Vargas ya o sea no en esa al calificar a México como la dictadura perfecta es decir todo va a centrarse de aquí en adelante en el viejo presidencialismo que pensamos que había sido superado todo mundo a las órdenes del presidente en turno los gobernadores alineados los legisladores igual y todos al mandato ya este país ha tenido pocas etapas donde verdaderamente ha funcionado la división de poderes yo diría desde Carranza quizás hasta el 29 que se instala de nuevo el antecedente del PRI el Partido Nacional Revolucionario diría yo también a partir de 1997 en donde el PRI pierde el control de la Cámara de Diputados luego pierde mayoría en el 2000 en las dos cámaras luego es oposición 12 años y a partir de ahí hubo cierta validez de la división de poderes de esa visión de los franceses de los populistas franceses que hablaban de pues que la república tenía que tener tres poderes que debían buscar equilibrios pero sobre todo tener manejo autónomo independiente creo que esa etapa ya terminó terminó desgraciadamente y es una muestra hoy el ejercicio que se hizo ya ni siquiera hay diálogo de poderes la Cámara de Diputados se va a convertir en empleados del presidente en turno algunas gentes que vamos a gritar y protestar es buen ejercicio pero luego viene una mayoría robotizada críticamente así le pidan firmar su sentencia de muerte la va a votar a ver te planteo un asunto final diputado este qué asuntos para ustedes son claves ahora en la agenda de aquí al 15 de diciembre bueno indudablemente que hay que empujar la ley anticorrupción hay que empujar también la reglamentación del derecho de réplica y particularmente que hay que empujar y regresar a la ley anterior de la ley de migración de migración que creemos que está hecha para ponerse al servicio de los norteamericanos en su afán ellos tratan de extrapolar pues su afán de persecución a los migrantes quieren que México les saque la tarea entonces no está para servir a los mexicanos está para ponernos en malos términos con todas las naciones si todas las naciones aplican la ley de migración que hoy tiene México prácticamente para los mexicanos va a ser muy difícil viajar y yo creo que muchas naciones nos van a aplicar la cláusula de reciprocidad es decir tú me pides todos estos requisitos yo también te voy a pedir los mismos entonces va a ser muy difícil nos va a llevar a romper nuestras relaciones históricas con los latinoamericanos y caribeños y es un afán de ponerse de manera servil a las instrucciones del gobierno norteamericano creo que es una muestra grave de la pérdida de soberanía nacional que en aras de servir al coloso del norte ponen en primer plano ese interés de servicio al coloso del norte aunque eso signifique ponernos en malos términos con todas las naciones del mundo particularmente latinoamericanos y caribeños muchas gracias diputado ya desde mañana aquí a las 11 Javier gracias por el tiempo por favor siempre es un gusto gracias diputado el diputado Alberto Anaya del partido del trabajo coordinador del grupo parlamentario del coordinador del grupo parlamentario efectivamente del grupo del partido del trabajo y este bueno le diría parezco parezco como este como disco rayado pero la constante de los legisladores ojalá se pueda realmente ir hasta el fondo es el tema de la corrupción o sea más allá del seguimiento que tiene que haberse y hacerse obligadamente de las reformas hace un momento que presentaba aquí canal del congreso una conversación que sostuvo el canal con Miguel Carbonell del instituto de inversiones jurídicas de la UNAM decía en México de repente parece que se aprueba una reforma y entonces ya está dice se tiene que aprobar una reforma y ahora hay que hacerle un seguimiento a la reforma incluso de su propia instrumentación el senador David Monreal es el vicecoordinador del grupo parlamentario del partido del trabajo senador ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo te ha ido? bendito gracias ¿cómo has estado senador? bien afortunadamente a ver vamos a si te parece empezar con algo que ha sido como una constante que casi que intencionalmente a ver ¿cómo viste el acto de hoy? ¿qué tendríamos que hacer? ¿cómo le hacemos para cambiar? porque es evidente que este es un modelo que no funciona ¿qué estaría a la mano de los legisladores en el corto plazo por hacer? bueno pues por lo primero que habría que empezar es por establecer la delimitación de función de poder me parece que a pesar de lo que se pudiera decir la comparecencia del presidente en el poder legislativo con el tema de la rendición de cuentas más allá de lo que se acontecía con el reclamo con el debate con todo lo que conllevaba inclusive la propia protesta social era un formato que funcionaba o que le daba tranquilidad y le daba certeza a la propia sociedad hoy lo has visto lo hemos visto muchos mexicanos desangelados sin interés sin interés inclusive de los propios legisladores las posturas a modo pareciera más un informe del propio trabajo legislativo nadie en los propios planteamientos de los senadores se refirió estrictamente al quehacer del poder ejecutivo se refirió más en la reflexión y en el análisis de las reformas estructurales es decir del trabajo legislativo me parece pues que habría que regresar primero la comparecencia y la presencia del presidente de la república en este tipo de eventos republicanos o sea por lo menos que el presidente estuviera presente cuando ustedes hacen sus posicionamientos cuando menos cuando menos muchos gobernadores lo hacen mira yo creo que fue una una mala decisión y se emula lo equivocado hoy la mayoría de los estados y sería delicado y grave que pase también a los municipios porque hoy muchos de los gobernantes tampoco comparecen ya los congresos locales lo hacen a través del mismo formato entregan un documento no hay quien no hay esa glosa tampoco al interior del trabajo legislativo y sería muy lamentable que esto mismo vaya a reproducirse en los gobiernos locales con los presidentes municipales porque entonces dejas ya sin ninguna foro sin ninguna acción donde pudiera a través de esta rendición de cuentas el ciudadano formar juicio formar criterio y poder evaluar a sus gobernantes porque hoy hasta es confusa la propia comunicación social en materia de política pública en materia de ejercicio administrativo ¿qué asuntos deben de ser ahí en el senado en el PT fundamentales de aquí al 15 de mayo? bueno nosotros vamos a ir como grupo parlamentario a la defensa de los derechos humanos ya las reformas estructurales se llevaron a cabo hoy lo que habríamos que estar muy al pendiente es la aplicación o la ejecución viene todavía un gran trabajo con las reglamentarias con algunas modificaciones en la función administrativa para la ejecución de las mismas y muchos pendientes muchos pendientes yo inclusive diría que las propias reformas la laboral la reforma la reforma educativa no está terminada hay un conflicto social todavía al interior de estas dos como la va a ver en la energética ya se vislumbra ya se percibe pero más allá de eso pensando en que las ejecuten pensando en que las lleven a la práctica habrá una terrible violación de derechos humanos ya es previsible en razón de cómo quedó la ley en razón de los contenidos veamos ejemplo la famosa ocupación temporal para el tema de los campesinos si no hay una buena vigilancia si no hay una buena supervisión se va a abusar de esta bondad y tal como lo dejaron como se va a abusar en muchas de ellas entonces nosotros vamos a tratar de hacer una agenda que permita más en la respeto a los derechos humanos de cada una de las reformas porque la va a ver va a haber violación a los derechos humanos en las consecuencias de la reforma laboral va a haber violación a los derechos humanos en la aplicación de la reforma educativa va a haber violación a los derechos humanos en la aplicación de la reforma fiscal y violación a los derechos humanos en la aplicación de la reforma energética eso no le quede duda a nuestra población y seguramente estamos obligados a diseñar un buen marco legislativo que permita defender defendernos en lo posible de las consecuencias de estas reformas hay una pregunta para cerrar este senador que yo creo que sabes bien que muchos nos hacemos que va a acabar pasando con el PT que va a pasar con el señor senador David Monreal y que va a acabar pasando con Morena yo creo que todos sabemos y lo sabes y no es la primera vez que te lo preguntan que eso me hace sentir además más tranquilo bueno nosotros defendemos una causa hay coincidencias plenas con Morena hemos ido juntos a los procesos lo primero que creo es que el PT va a poder ratificar su crecimiento va a lograr la confianza del ciudadano porque el PT ha sido muy congruente en el debate público en el debate al interior del Congreso ha sido consecuente con su plataforma electoral y digo nosotros somos una oposición responsable fuimos en contra de todas estas reformas estructurales votamos en contra la reforma educativa votamos en contra la reforma fiscal votamos en contra la reforma energética todas estas que creemos van a causarle daño al país las votamos en contra y creemos que la población sabrá evaluar y sabrá darle su confianza a uno u otro entonces lo primero que yo dejaría despejado es que el PT conservará va a tener crecimiento y va a poder ser opción de las izquierdas en este país y Morena pues Morena es un partido que va a aglutinar sin duda sin duda muchos militantes de diferentes partidos hoy están viendo como una verdadera opción como una verdadera alternativa en este país a Morena y yo desde luego he trabajado también de manera muy responsable y solidaria con Morena seguramente en el 18 Morena va a lograr atraer y nuclear la esperanza de muchos más mexicanos en la definición de un modelo de gobierno de izquierda con una distribución de riqueza justa con respeto a los derechos humanos con una educación pública con una serie de cosas no pones en duda que mantenga el registro ninguna Morena no solamente no pone en riesgo ni siquiera ni el PT ni Morena y Morena tendrá la posibilidad de continuar con este ritmo de trabajo de poder ser la segunda o la tercera fuerza política de este país senador David muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias bueno estamos ya entrando a la parte final es el senador David Monreal Avila él es vicecoordinador del grupo parlamentario del partido del trabajo bueno le diría a la parte final Gracias por ver el video.